del protocolo modelo para la recolección, resguardo, preservación y cadena de custodia de evidencia biológica en casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. El protocolo fue elaborado de manera conjunta entre el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Embajada de los Países Bajos. Mi nombre es Mercedes Correa Sarabia, yo participé del proyecto como investigadora del CEDES, y voy a estar moderando el evento. Antes que nada agradecemos la valiosa presencia de todos y todas, agradecemos especialmente a los expositores, a los invitados e invitadas que de una u otra manera fueron parte del proyecto. Ahora sí, para poder cumplir con todos los horarios estipulados en el programa, vamos a dar comienzo al evento. En este sentido, también les solicito a los expositores cumplir con los tiempos y no extenderse. Recordamos que tienen un máximo de cinco minutos. Y dicho esto, vamos a comenzar con las palabras de apertura. Las palabras de apertura están a cargo del representante residente del Programa de las Naciones Unidas, el señor Claudio Tomasi, y también del Embajador del Reino de los Países Bajos, el señor Rue Nyuguenka. Claudio, si está de acuerdo, puede activar su micrófono y hacer uso de su tiempo. Muchísimas gracias, Mercedes. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer al Centro de Estudio de Estado y Sociedad por la confianza brindada al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, para poder contribuir a la elaboración de este protocolo modelo que se presenta en el día de hoy. Mi saludo también van al Embajador del Reino de los Países Bajos, señor Rue Nyuguenka, por la oportunidad también de compartir ese espacio en la apertura de este encuentro. Una mención especial a las autoridades que nos acompañan, la doctora Estela Marís Martínez, la defensora general de la Nación, el doctor Eduardo Casal, procurador general de la Nación, la doctora María del Carmen Bataini, presidenta de la Junta Federal de Cortes Superiores Tribunales de Justicia, el doctor Julio Marcelo Conte Gran, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, licenciada Carolina Stanley, asesora general tutelar del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si me permiten, también quiero saludar a los y las colegas de las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, que nos acompañan de UNODC, de UNICEF, de ONU Mujeres, de Interpol y de UNFPA. El documento que se presentó hoy, protocolo modelo para la recolección, resguardo, preservación y cadena de custodia de evidencia biológica en caso de abuso sexual contra niñas, niña y adolescente, es producto de un esfuerzo conjunto entre el CEDES, el Reino de los Países Bajos y el PNUD en Argentina. La necesidad de promover sociedad pacífica, justa e inclusiva, fue reconocida por los países miembros de las Naciones Unidas al adoptar la Agenda de Desarrollo Sostenible en el 2015, en particular en el ODS 16, como todos sabemos. Al incluir entre su meta el Estado de Derecho, la vida libre de violencia, el acceso a la justicia para toda la persona sin dejar a nadie atrás, dicha Agenda puso de relieve el vínculo entre instituciones, ejercicio efectivo de derecho y el desarrollo humano sostenible. Cabe señalar que el PNUD entiende el acceso a justicia como la habilidad de las personas en situaciones de vulnerabilidad para prevenir y superar la pobreza mediante la utilización de los sistemas de justicia formales e informales, a fin de obtener la protección efectiva de sus derechos. Pueden ver que esta concepción del acceso a la justicia pone especial énfasis en su carácter instrumental para la lucha contra la pobreza y el goce efectivo de los derechos. Y ello nos lleva a concentrar los esfuerzos en lograr el efectivo acceso a justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran los niños, niña y adolescente víctimas de abuso sexual. Ahora bien, la justicia del siglo XXI impone un cambio de paradigma, ya que el servicio debe ser prestado centrándose en la persona, centrándose en sus necesidades jurídicas, respetando el debido proceso y considerando los principios de no revictimización y resguardo de evidencia, junto a la generación de empatía con las personas que acuden a la justicia, especialmente en los casos aberrantes de abuso sexual infantil. El abuso sexual contra niña y niño y adolescente es una de las vulneraciones más graves de derechos contra niñez y adolescencia y resulta imperiosa la necesidad de reconocerlo como un problema multidimensional que impacta las dimensiones sociales, de salud y de justicia. El protocolo modelo tiene como objetivo promover prácticas de protección de los derechos humanos de las niñas y niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, fortaleciendo los estándares de tanto el levantamiento como la cadena de custodia de evidencia genética, biológica y no biológica vinculada a delitos de abuso sexual. Esperamos que dicho protocolo constituya una herramienta útil para el trabajo, articulando entre las áreas judiciales y de salud a la hora de abordar casos de abuso sexual contra el niño y niña y adolescente en general y sobre la toma, recolección, resguardo y preservación de la evidencia biológica en particular. Celebramos entonces el carácter precursor de este protocolo modelo en la materia a los fines de estandarizar la coordinación efectiva entre la actividad forense y la clínico-asistencial. Antes de finalizar y mirando hacia los próximos pasos, quisiera señalar el interés y la disponibilidad del PNUD en contribuir al diseño, la implementación y el testeo del protocolo modelo en aquellas jurisdicciones que decidan avanzar por este camino. Cuenten con nosotros y les deseo que tengan una excelente jornada y muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias Claudio por sus palabras. Embajador, puede activar su micrófono, le cedemos la palabra. Sí, muchas gracias Mercedes. Para mí es un gran placer estar con todos ustedes, hablar sobre un tema tan importante. Es un gusto participar. A ver, no lo estamos escuchando. Tiene un problema de conexión. Ahí está, ahí está. Continúe. No, lo habíamos perdido. Sí, mi conexión es un poquito inestable. Bueno, los Países Bajos reconocen la importancia y el significado de la cooperación internacional como herramienta para el mejoramiento de las condiciones de vida en todos los países, en particular en acuerdos y en vías de desarrollo. Para nuestro país, el respeto, la igualdad y el acceso a derechos es central en su política de derechos humanos, no solo dentro de las fronteras, sino en el mundo entero. Por eso, me agradezco a la señora Ramón Michel por acercarse a nuestra institución y brindarnos la oportunidad de apoyar un proyecto tan valioso y importante para mejorar el acceso y fortalecer la justicia. Partimos la aspiración de lograr que este protocolo modelo sea un herramienta que permita el trabajo conjunto y articulado entre el ámbito judicial y de la salud para abordar casos de abuso sexual contra niños y jóvenes y que sea una guía y apoyo para todos los profesionales involucrados, sanitarios y fiscales que investigan estos delitos. Es usual que los cambios legales se presenten en un primer momento como más sustentivas. Luego, es en la práctica donde surgen los desafíos inesperados y la necesidad de... Argentina y los Países Bajos reconocen, adhieren y ratifican los derechos propios de los niños, niñas y jóvenes recogidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La violación de estos derechos, los delitos de abuso sexual, son fuertemente condenados por nuestras sociedades, pero no dejan de surgir... ...el acceso a la justicia, lograr mayor eficiencia en los procesos, evitando la revictimización y en el sublime respeto y cumplimiento del derecho de niñas y niños que fueron víctimas de abuso sexual. Este protocolo que hoy se presenta sin dudas ofrecerá un aporte muy importante en ese sentido, en un marco muy concreto para que el Poder Judicial como los profesionales de la salud puedan cumplir su trabajo adecuadamente y tratándose de un protocolo modelo, seguramente podrá adaptarse a los contextos institucionales de cada provincia, lo cual también sería un desafío. ...sabemos... ...con más encierro y menos contacto con otras personas. ...un gran desafío para el desarrollo del proyecto, estamos seguros que no pudo haber llegado el mejor momento. Deseo destacar los esfuerzos extras y la gran dedicación de los profesionales que lo han llevado adelante. Nuestro gran reconocimiento para ellas. ...junto a socios y aliados, trabajamos por un mundo más seguro, igualitario, accesible, en el que se garantice el acceso a un... ...gracias, respeto y libertad. ...para cerrar, nuevamente expresar nuestro reconocimiento... ...muchas gracias y suerte con la implementación. ...muchas gracias, embajador, por sus palabras. Ahora vamos a dar comienzo entonces a la sección de presentación formal del protocolo. Le voy a ceder la palabra a las coordinadoras del equipo de investigación, Agustina Ramón Michel y María Fernanda Rodríguez. Hola, buenos días. Gracias, Mercedes. Muchísimas gracias al PNUD y a la Embajada de los Países Bajos por confiar en nosotros. El CEDES es un centro de investigaciones que tiene distintas áreas. ...personas como, no sé, Guillermo Donel fueron parte desde 1975 en esta institución. Pero yo acá vengo con representación del área de salud que tiene una tradición desde los 80 en trabajar en el área de salud y género y en particular en salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, en los últimos años hemos colaborado en la puesta, en el diseño, en la puesta e implementación del plan EÑA, que es el plan de embarazo no intencional en la adolescencia. Y este trabajo que hoy presentamos hace parte de este recorrido y también la forma de trabajar. Nosotros identificamos este vacío porque estamos en contacto continuo con los equipos de salud. Algunas de ellas y ellos hoy están presentes acá. Son profesionales de la salud que trabajan o en los servicios de salud o coordinando áreas o en la toma de decisión. Es decir, en todos los niveles del Estado. Y es así como nosotros podemos hacer investigación aplicada y colaborar en la política pública, que es teniendo contacto cotidiano con estas personas que al final del día son las que dan forma a los derechos que se sancionan en el Congreso o a veces salen en un protocolo. Así que mi especial agradecimiento a esas personas que están hoy ahí. Y una de las cosas que más nos hace ilusión de este proyecto desde el inicio fue poder poner en contacto esa comunidad, la comunidad de salud, con la otra comunidad que es la comunidad judicial. Que en algunos casos están en contacto y en otros no, ya sea por problemas de comunicación o por desencuentros o al revés, potenciar el trabajo que venían haciendo en algunas provincias para trabajar en este tema. Les agradezco muchísimo y les cedo la palabra a María Fernanda. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero hacer es agradecer el apoyo recibido para la realización de este proyecto, así como la confianza depositada en el equipo de investigación del SEDES, tanto por la Embajada del Reino de los Países Bajos como por el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias señor embajador, profesor Ru Newingkamp y señor Claudio Tomasi, representante residente del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Quiero realizar una especial mención al trabajo de equipo que pudimos realizar, con el que trabajamos en conjunto, aunadamente, con el área de gobernabilidad del PNUD. Muchas gracias Nora Lucy y equipo, así como a los valiosos aportes que recibimos tanto de Alejandra García como de Diego Borisonic, del área de género del PNUD. Por supuesto agradecer el interés de las agencias del Sistema de Naciones Unidas que hoy nos acompañan, el Alto Comisionado de Naciones Unidas y UNODC, UNICEF Argentina, UNO Mujeres, UNFA e Interpol. Quiero especialmente también agradecer y resaltar la presencia, el interés, la colaboración de los altos referentes institucionales del Sistema de Justicia y Salud que hoy nos acompañan, quienes colaboraron de una manera muy relevante y determinante, quienes designaron los referentes institucionales que participaron en el proceso de entrevistas y revisión de protocolo, y que hoy, nuevamente están aquí dando muestra de este valioso compromiso. Quiero disculpar la ausencia del doctor Casal, procurador general de la Nación, y la doctora Claudia Sbar, magistrada de la Corte Suprema de Tucumán, quienes habían contraído compromisos anteriores y lamentaron no poder estar presentes hoy. Finalmente, de manera muy especial, quiero nombrar a todas las integrantes del grupo de investigación que tuvimos el honor de coordinar junto con Agustina Ramón-Minchela, Karina Campistero, a Celeste Leonardo, a Sonia Arisa, a Mercedes Correa Sarabia, destacar la paciencia y la dedicación del trabajo realizado por el doctor Roberto Follo, médico forense argentino, el doctor Carlos Zunino, médico pediatra uruguayo, y la doctora Fernanda Lozano, médica forense de Uruguay, y los valiosos aportes que realizara la doctora Inés Aparici, médica forense de Tierra de Fuego, junto con el grupo de médicos forense que coordina desde este foro en la Junta Federal de Cortes. Ahora sí, voy a pasar a hacer un breve resumen al proyecto. El proyecto tuvo como objetivo realmente construir una herramienta que aglutinara de manera eficaz el trabajo articulado que tiene que existir entre el Poder Judicial, los ministerios públicos, los servicios profesionales de salud, y los equipos forenses de los poderes judiciales, a fin de que pudiéramos garantizar la oportunidad, la pertinencia, la recolección de la evidencia genética en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Que buscábamos fundamentalmente reducir la revictimización, y de alguna manera instalar en la agenda del sistema de justicia y de los servicios profesionales de salud este tema de manera bien prioritaria. Para poder cumplir estas ambiciosas metas teníamos que desarrollar un programa metodológico que fuera detallado, que sirva como guía de la investigación, que permita adecuar las órdenes de trabajo a objetivos concretos, que involucre a todos los protagonistas, y que descanse, por supuesto, siempre en los principios para la atención integral de niños, niñas y adolescentes, como son la participación significativa, la autonomía progresiva, el interés superior, el respeto por la identidad de género. El programa, el plan de trabajo, se dividió en cinco pasos. Básicamente la primera fue un paso de relevamiento y sistematización de las prácticas probatorias, de evidencia genética, tanto a nivel local como global. Luego una selección de categorías para el análisis comparativos de los hallazgos, presentar esta sistematización y a su vez los desafíos que podíamos visualizar, trabajar este tema con funcionarios del Poder Judicial, los ministerios públicos y profesionales de la salud, así como con los equipos forenses de los poderes judiciales, elaborar este modelo, y luego organizar y realizar algunos workshops para la validación del protocolo con los diferentes actores. Si ustedes ven, el relevamiento y sistematización tomó algunas referencias a nivel iberoamericano, como pueden ver en la diapositiva. Pasemos a la siguiente, Mercedes también hizo un relevamiento muy fuerte, sobre todo los protocolos que teníamos a niveles provinciales. Las tres provincias que están señaladas son los únicos protocolos que no pudimos relevar. Catamarca estaba en un proceso de actualización y todavía no había dado publicidad a este proyecto, y por lo tanto no lo podía compartir. Estaba en etapa interna de alguna manera de aprobación. Y tengan presente que cuando hicimos estos relevamientos estábamos en plena pandemia, muchas personas no tenían acceso a los documentos, fue en ese primer momento. Y en este sentido también quiero agradecer la colaboración de todas las mujeres juezas de AMCA, que cuando no encontrábamos el modo de comunicarnos, habilitaban la comunicación. Luego seleccionamos ciertas categorías para el análisis comparativo, que estuvo de acuerdo a trazar como una línea transversal sobre qué decían y qué no decían estos protocolos. Y ahí había interesantes hallazgos, los métodos de actuación en ILE prácticamente estaban apenas esbozados en cuatro protocolos, los detalles de la articulación entre el sistema de salud y el sistema pericial y judicial estaban prácticamente ausentes, y cuando se detallaban o cuando se mencionaban, esa articulación se lo hacía de una manera muy leve. Luego lo que hicimos fue realizar una serie de entrevistas, y acá vuelvo a destacar la presencia de todos los funcionarios que hoy están aquí, la relevancia de ese compromiso institucional de los actores del sistema de justicia, quienes nos designaron los referentes institucionales, con los cuales primero vimos los diagnósticos, chequeamos que efectivamente esto era el modo en que se trabajaba en la provincia o en la jurisdicción, en el caso de Nación, y fue un enriquecimiento mutuo sobre los desafíos que teníamos para la futura elaboración. Bueno, posteriormente tuvimos este protocolo modelo, en su versión preliminar, que como comentábamos al principio tuvo muchos intercambios, y fue un intercambio realmente muy nutritivo, a veces hasta agotador, y iniciamos la etapa de los workshops. Entonces tenemos un workshop de validación con peritos, muy muy interesante los aportes recibidos en este workshop de validación respecto al documento que habíamos presentado. Posteriormente hicimos lo mismo con el esquema de jueces, fiscales y defensores, y con profesionales de la salud. Finalmente lo único que quisiera destacar, que ha sido una preocupación muy central para nosotros, es que este elemento venga a complementar todo lo construido, todo lo que tiene que ver sobre todo con la valoración del testimonio de niño a niña y adolescente. Entonces, esta búsqueda de la evidencia biológica no debe ser de alguna manera un fin en sí mismo, y tiene que estar vinculada con una adecuada evaluación integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, y esto sin duda alguna incluye este correcto manejo de los indicios biológicos, pero queremos dejar de alguna manera, vuelvo a repetir de forma muy clara, que la ausencia de estos indicios biológicos no implica de ninguna manera la ausencia del abuso. Bueno, esto espero haber cumplido con el tiempo, es un breve resumen de lo que ha sido el proceso de investigación de lo que presentamos hoy. Muchísimas gracias María Fernanda, muchísimas gracias a Agustina también. Invitamos ahora a los especialistas que trabajaron en el protocolo, Roberto Follo, quien es médico legista y desempeña funciones en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y Carlos Zonino, quien es médico pediatra con una amplia formación en estudios de género y violencia familiar. Carlos, si te parece, vos tenías una presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Comparto la pantalla. Ahí se ve bien, ¿sí? Bueno, buenos días para todas y todos, es un gusto compartir con ustedes esta instancia, después de tanto trabajo, de un trabajo que como decían mis compañeras, en equipo, que fue realmente de un gran aprendizaje, y bueno, muy satisfecho también del producto final que el equipo elaboró, y espero que así sea recibido y que sea muy útil para la práctica. Bueno, este protocolo modelo, en realidad, tiene como algunas particularidades bien importantes, dentro de ellas es que destaca al rol del sector salud en estas situaciones de violencia sexual, y articula con el sector de la justicia. Y eso nos parece que es muy importante, porque justamente es esencial esta comunicación intersectorial para poder lograr una asistencia y un abordaje de estas situaciones respetuosa de los derechos de las personas. Por lo tanto, en este protocolo, que se basa fundamentalmente en la toma, preservación y cadena de custodia de las muestras para poder resguardar la evidencia biológica, lo hace de una manera integral, y por lo tanto, el protocolo busca reflejar justamente esta cuestión, la necesidad de realizar la toma de muestras durante la anamnesis, el examen físico, y durante, en realidad, la asistencia de la persona, tratando de evitar la revictimización. Por lo tanto, es bien importante el rol que juega el equipo de salud en la primera instancia, cuando llega la persona por primera vez, cuando realiza la anamnesis, el examen físico completo, y en ese momento, la toma de muestras, evitando que se tomen en otros momentos, y como decía, revictimizando a las personas. El protocolo, la estructura del protocolo, tiene una introducción, donde justamente, varios aspectos los mencionó María Fernanda, donde se habla de esta importancia del abordaje basado en género, y respetando la diversidad, y respetando los derechos de las personas, donde también lo enmarca en un marco legal, en el marco legal actual de Argentina, y en los avances que se ha dado, y en la necesidad de este protocolo para continuar avanzando, y para poder, justamente, articular con los protocolos ya existentes, tanto a nivel nacional, como a las distintas provincias, protocolos, tanto del área de la salud, como también normativas y sistemas que son utilizados desde el sistema judicial. Por lo tanto, esa articulación, acá en la introducción, se destaca, y es muy importante tenerla en cuenta, porque es uno de los objetivos para transmitir en este protocolo. Luego, hay una sección donde se habla de los principios para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes, que los mencionó Fernanda, y luego comienza con esta atención integral, esta atención integral que, justamente, no es solo la toma de las muestras, y cómo se deben tomar las muestras, qué muestras se deben tomar, eso es fundamental, pero eso se tiene que dar en un escenario adecuado, y por lo tanto, el primer capítulo habla de cómo debe ser ese escenario, qué coordinaciones se necesitan, si es necesaria la intervención judicial, el lugar donde se realiza el examen, qué condiciones tiene que tener ese lugar, los recursos que se deben tener, y los datos, tanto de la asistencia como del traslado. Hay algo que es fundamental en el protocolo, es que se logró llegar a consensos para así determinar cuáles eran las condiciones mínimas necesarias para poder realizar este examen y este abordaje, y cuáles eran los máximos a los que aspirábamos. Entonces, lo pudimos categorizar en esos niveles, en el nivel de mínimos, y un nivel intermedio, un nivel de máximos, en cada una de estas cuestiones, como para también poder contextualizar y que realmente esto sea práctico, decir, bueno, donde yo estoy, lo mínimo que necesito es esto, y bueno, si esto mínimo no lo tengo, voy a tener que realizar el traslado al sector más cercano, donde tengan estas condiciones mínimas. Lo que se intentó es que esos mínimos fueran bastante accesibles para que en todos los lugares de las distintas provincias se pudiera aplicar el protocolo. Y también los máximos, aspirar, porque bueno, siempre uno tiene ese piso de mínimos, pero aspira a llegar a tener más recursos, o a tener más posibilidades para lograr lo ideal, o las condiciones justamente máximas, ideales, a las que uno le gustaría o debería realizar este examen. Y esta intervención. Luego hay un sector del consentimiento, y esto es fundamental, justamente en la adolescencia, por lo que decía María Fernanda, de la autonomía progresiva, bueno, acá se explica la necesidad del consentimiento, de la confidencialidad, durante todas las acciones, y luego hay un anexo, en el cual hay formularios del consentimiento informado, que son para poder apoyar y para poder realizar este proceso del consentimiento, pero bueno, si uno no tiene el formulario, lo importante es el consentimiento verbal, y el consentimiento, la explicación que uno le da, para luego registrarlo en la historia clínica. Los formularios nos pueden ayudar, y puede ser muy útil para registrar ese consentimiento. Luego se habla de la importancia de la documentación previa, de la documentación que tiene la persona antes de llegar al examen, y bueno, y todo lo que se debe registrar de esa documentación. La anamnesis y la entrevista, que es fundamental, como decía María Fernanda también, Este protocolo destaca que en muchos casos no existe evidencia biológica, pero eso no descarta la sospecha del abuso sexual o el abuso sexual, todo lo contrario, es decir, en la mayoría de los abusos sexuales que involucran niños, niñas y adolescentes, el relato es lo que está presente, y las evidencias biológicas, que en la mayoría de los casos no hay. Pero si existieran esas evidencias biológicas, el protocolo continúa explicando la necesidad de hacer un buen examen físico, de qué manera registrar esas, por ejemplo, la existencia de lesiones o de evidencias biológicas que puedan existir en el examen físico, muchas veces se necesitan interconsultas con otros especialistas, por lo tanto, con qué especialistas y cómo se debe registrar esas interconsultas, y luego viene la toma de muestras destacando el rol que tiene el equipo de salud en la toma de muestras, las condiciones generales para la toma de muestras, muchas veces también frente a lesiones o frente a hallazgos en el examen físico, la importancia del registro fotográfico, y esto fue un tema de que estuvimos hablando mucho y que nos pareció muy interesante aportarlo en este protocolo, porque muchas veces evita nuevos exámenes físicos o evita que se realice, por ejemplo, un examen y que no esté bien descrito y luego pierda valor. Entonces la foto, el registro fotográfico, obviamente con el consentimiento de la persona, creemos que es un ensumo fundamental como evidencia frente a la presencia de lesiones cuando consulta por primera vez en la emergencia o en el servicio de salud. Luego se dividen los tipos de muestras con fines criminalísticos o de investigación del hecho, que en realidad hay tanto las muestras indubitadas como las muestras indubitadas, se explican cómo se hacen, de qué sectores se tienen que realizar, cuáles son las condiciones para la toma de esas muestras, y luego también se explica que muchas veces se tienen que tomar en el mismo acto muestras con fines asistenciales. Entonces acá, simplemente para mostrarles las distintas muestras en las cuales ustedes van a encontrar información y formas para poder tomarlas, y luego no solo alcanza con la toma de muestras, uno tiene que tomar la muestra, tiene que realizar el embalaje y el etiquetado de esas muestras, que eso es fundamental, y luego la preservación de las muestras. Y acá es un tema que se trabajó muchísimo, porque como todos sabemos, muchas veces tenemos que preservar las muestras mucho tiempo. Y bueno, y cómo preservarlas para que la evidencia biológica no se pierda, cuáles serían las condiciones ideales, y luego la importancia de mantener la cadena de custodia para que llegue realmente a donde tiene que llegar y que cumpla la finalidad, que tiene que cumplir las muestras biológicas para justamente esa evidencia biológica ayudar a garantizar los derechos de las personas y que puedan ser entregadas las muestras en el lugar correcto. Uno de los aspectos fundamentales en este protocolo es que acá en todas las muestras quiero destacar las muestras de material de aborto. Yo creo que eso fue uno de los puntos que el equipo trabajó detenidamente y que se hicieron un montón de consultas, que hay menos material en la bibliografía, que es un gran aporte justamente el hecho de cómo se preservan los restos embrionarios o los restos fetales, los óbitos para lograr una evidencia adecuada. Y bueno, como decía, los anexos, la guía de procedimiento para la toma de muestras, los formularios de consentimiento informado, un formulario del examen que también tiene diagramas para poder dibujar, para poder marcar dónde están las lesiones y el formulario de cadena de custodia. El producto final es un producto muy práctico en el cual sería muy bueno para poder tenerlo en los equipos de salud y también para poder utilizarlo a nivel del sistema judicial y busca justamente esta conexión y que realmente el resguardo de la muestra biológica logre sus objetivos y que no se pierda o que no quede solo en la toma de la muestra. Bueno, les agradezco mucho y quedo a las órdenes por cualquier consulta. Muchísimas gracias Carlos por la presentación. Aprovecho para que tanto en el chat del Zoom como en el canal de YouTube van a encontrar el link para poder descargar el protocolo. Por otro lado, el doctor Follo no podrá estar presente ya que le surgió el imprevisto, así que vamos a dar comienzo entonces a la primera de las dos secciones de intercambio de experiencias y intercambio de visiones. En este sentido le voy a pasar la palabra y la dirección de esta sección a Diego Borisonic del área de género del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Diego, ¿estás por ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Genial. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá y antes que nada quiero claramente felicitar a las colegas de Gobernabilidad Democrática del PNUD por el apoyo y el trabajo en esta iniciativa y obviamente y especialmente al CEDES por llevar a cabo semejante protocolo y semejante trabajo que realmente responde justamente a estándares en materia de derechos humanos con enfoque de género y de diversidad sexual como recién se comentaba. La idea en esta mesa es bueno, invitar a las agencias del sistema de Naciones Unidas para que hagan una valoración de la iniciativa y nos cuenten acerca de la importancia de contar con estándares unificados en materia de salud y justicia y que también nos puedan aproximar si desde las agencias están llevando a cabo experiencias que puedan justamente dialogar y aportar en esta iniciativa para lograr justamente escalar y que este protocolo y esta iniciativa tenga justamente más volumen y más crecimiento. Así que voy a pasar a presentar a cada una de los y las panelistas. Vamos a comenzar con Sabrina Viola que es oficial de protección en UNICEF Argentina. Sabrina. Gracias Diego muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la invitación nos pidieron que seamos breves así que voy a tratar de ser lo más breve posible bueno un poco digo ya ya los quienes me antecedieron ya ya comentaron algunas cuestiones pero bueno me parecía importante empezar como diciendo que como todos sabemos los niños las niñas y los adolescentes que sufren una situación de abuso sexual se enfrentan a diversas dificultades en los procesos para obtener protección justicia y salud y uno de los principales desafíos a los que se enfrentan en estos procesos tiene que ver con que se trata de un delito complejo que frecuentemente en la mayoría de los casos es intrafamiliar y que puede generar graves consecuencias en la vida de bienestar y desarrollo de niñas y niños y que requiere justamente la intervención de múltiples actores e instituciones que componen el sistema integral de protección con ello nos referimos tanto a los organismos de protección como de salud al sistema educativo de seguridad y a la justicia en los distintos organismos que la componen estos organismos deben coordinar sus acciones para evitar la reiteración de intervenciones innecesarias en los procesos para poder atender e investigar estos casos y también para poder proteger los derechos de niñas y niñas entonces en ese sentido desde UNICEF hace tiempo venimos apoyando y creemos que es imprescindible continuar profundizando los esfuerzos para lograr estas intervenciones coordinadas y articuladas que tiendan a garantizar la ruta completa de abordaje integral en los casos que incluye lo que es la detección temprana la abordaje integral el acceso a la justicia la investigación y la reparación evitando la revictimización y garantizando la protección de derechos dentro de esos esfuerzos nosotros creemos que es muy importante esto de establecer lineamientos específicos de acuerdo a estándares que guíen los circuitos de intervención de manera coordinada y articulada de los distintos y múltiples organismos involucrados en el abordaje integral de los casos en relación al protocolo modelo que hoy se está presentando creemos que es una herramienta que es fundamental para complementar como dijo María Fernanda anteriormente los distintos esfuerzos que se vienen realizando en las distintas jurisdicciones los distintos protocolos existentes y normas que guían el accionar del abordaje integral de la protección y del acceso a la justicia de la toma de declaración y para orientar específicamente las intervenciones de forma coordinada en este caso del organismo de salud y del organismo médico forense con el objetivo central de por un lado proteger los derechos de niños y niñas evitar su revictimización con medidas que se establecen en el protocolo como por ejemplo evitar la reiteración de exámenes evaluar la necesidad de procedencia pautas que establece sobre el tipo de preguntas que se pueden hacer al momento de la consulta médica y de la toma de pruebas y por el otro asegurar el resguardo a la prueba biológica que justamente es un tema central para garantizar el acceso a la justicia y la investigación de los delitos sexuales contra niños niñas y adolescentes por eso nosotros desde UNICEF que venimos trabajando hace tiempo en generar este tipo de espacios en los que las distintas jurisdicciones puedan avanzar en sus esfuerzos en elaborar circuitos de intervención coordinada es que celebramos mucho la elaboración de este tipo de herramientas que establecen pautas de acuerdo a estándares a través de como comentaron un proceso participativo con las distintas jurisdicciones y también compartimos como se mencionó el desafío de lograr la implementación de estas pautas y adaptarla a los distintos contextos que tenemos en nuestro país así que nuevamente muchas gracias por la invitación y celebramos mucho este espacio muchas gracias Sabrina vamos a pasar ahora a Mariana Isasi que es oficial del enlace en UFPA que es el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas Mariana Sí, muy buenos días gracias Diego un gusto poder estar en esta presentación felicitaciones a la Embajada de los Países Bajos al PNUD y al CEDES por este protocolo modelo para el resguardo de la evidencia genética en casos de abuso sexual contra niñas niños y adolescentes y pensaba que basta escuchar el relato de cualquier persona que haya pasado por la situación de abuso sexual en la niñez o en la adolescencia para saber para estar con la certeza de que estamos ante una de las mayores vulneraciones de los derechos de un niño una niña un adolescente y que la atención de quienes han sufrido este tipo de situaciones plantea muchos y fuertes desafíos para quienes están interactuando que tienen la responsabilidad de dar respuesta a este tipo de situaciones y bueno vemos ahí en el protocolo claramente la referencia al sistema de salud que suele ser la puerta de entrada de muchas de las víctimas del contacto institucional y bueno es necesario que demos respuestas de maneras integrales y que estas acciones también sean articuladas y ese creo que es uno de los focos del protocolo que me parece súper importante y además que bueno está una de las cosas fundamentales y que me parece que se destacan es evitar la revictimización de las de las niñas niños y adolescentes que han tenido que transitar estas terribles situaciones además de la eficiencia en los procedimientos y digamos si bien no nos compartían ahí todas las cuestiones bien técnicas creo que el fin último es justamente evitar la revictimización y el cuidado de las muestras biológicas para que efectivamente se puedan llevar los procesos necesarios y se pueda arribar justamente a la justicia que es uno de los fines principales desde nuestra parte destacar digamos que nos parece fundamental incorporar el enfoque intercultural e interseccional que es lo que permite tener digamos una mirada sobre las digamos diferentes situaciones de vulnerabilidad y el riesgo de vulneración de sus derechos de los derechos de los niños niñas y adolescentes que a veces bueno tienen que ver o lamentablemente con el origen nacional o étnico o la discapacidad el género la orientación sexual entre otras Diego preguntaba y un poco que veníamos haciendo desde UNFA venimos colaborando trabajando de manera articulada con el plan EÑA que es uno de nuestros socios principales en el fondo de población y que tiene un objetivo específico para trabajar los abusos sexuales y creo que esta herramienta va a ser muy importante para el trabajo articulado dentro de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva así que bueno cuenta también con UNFA para el trabajo para acompañar la implementación y bueno y celebramos nuevamente esta iniciativa que confío plenamente en que contribuirá al acceso a la salud y a los derechos sexuales y los derechos reproductivos y el acceso a la justicia que es fundamental de las víctimas de abuso sexual y sobre todo que puedan tener derecho a una vida sin violencia muchas gracias muchas gracias Mariana vamos a pasar ahora a Carla Mazdalani que es especialista en eliminación de violencias de género con mujeres muchas gracias Diego y muchas gracias al PNUD al CEDES a la Embajada de los Países por invitarnos a participar de esta presentación la verdad que me sumo a las felicitaciones y realmente es un placer ver la seriedad con la que se abordó toda la elaboración del protocolo las instancias participativas este enorme desafío que siempre presenta nuestro país con su variedad de jurisdicciones y complejidades en los procesos de acceso a la justicia sobre todo y particularmente desde lo que vemos en materia de violencia todo lo que implica para una persona en situación de violencia una persona adulta y cómo se suman complejidades cuando se trata de vulneración de derechos a niños niñas y adolescentes y que este tipo de herramientas lo que nos viene a recordar a afirmar y a promover sin ninguna duda es que esa complejidad no puede redundar en un cercenamiento de derechos porque el acceso a la justicia y como decía Región Mariana muy claramente una vida libre de violencia es un derecho humano es un derecho que debe estar consagrado velado y defendido desde los distintos estadios del Estado y la necesidad de trabajar en forma articulada a veces es una cuestión de ingeniería institucional pero que mucho también tiene que ver en cómo se abordan este tipo de situaciones y en ese sentido contar con una herramienta que pueda fiscalizar los estándares y trascender la idea de que un estándar es algo bueno es una norma que está por ahí y es un niño ya que estamos para ponerle en tal contexto perdón claramente para encarnar y traducir a una herramienta concreta los estándares los que son como lineamientos de conductas para garantizar el acceso a derechos particularmente destacar desde ONU Mujeres claramente la necesidad de contextualizar estas situaciones en un parque más general de desigualdades de género y que estas cuestiones de abuso se dan principalmente lo destacaba también Sabrina en un contexto exclusivo pero principal de violencia intrafamiliar valorizar la necesidad de incorporar la perspectiva de género para divertir estas situaciones y avanzar claramente hacia su erradicación que debe ser el ideal a ser así disculpa nuevamente y solamente destacar bueno desde ONU Mujeres promovemos en distintas instancias tal vez no específicamente porque no es nuestro mandato específico el trabajo con niños niñas y adolescentes si le incorporamos pero si el trabajo de promoción de articulación con el armado y la implementación de protocolos he trabajado también con el alto comisionado Naciones Unidas por los Derechos Humanos en la elaboración e implementación también en el país en forma entendemos muy exitosa aunque el motivo es muy complejo de la investigación sobre permitidos promoviendo la articulación también jurisdiccional y el trabajo a conciencia de la incorporación de la perspectiva de género en la justicia que todavía sigue siendo un enorme desafío y por último simplemente reforzar este mensaje que dejaba María Fernanda sobre que tal vez en este ámbito y en este contexto lo podemos dar por obvio que la ausencia de evidencia biológica no implica ausencia de abuso eso va de la mano con el protocolo está sumamente claro la necesidad que solo es un derecho de niños y niñas adolescentes ser escuchados sino que esa escucha sea una escucha activa es decir que haya personas que reciban y que estén predispuestas a escuchar relatos que no son lineales y que llevan su tiempo y tener esta necesidad de incorporar esta perspectiva también así que bueno felicitar y quedar a disposición siempre desde ONU Mujeres para acompañar también su discusión e implementación muchísimas gracias muchas gracias Carla bueno ahora vamos a darle la palabra a Gabriela Chamorro analista en la unidad de delitos contra menores en Interpol Gabriela muchas gracias buenos días a todos y todas en primer lugar quiero agradecer la posibilidad de participar de esta jornada y permitirnos un espacio en la agenda desde la unidad de delitos contra los menores de edad se recibió muy bien la propuesta de un protocolo modelo como el que se presenta el día de hoy desde Interpol consideramos que el abuso sexual a niños niñas y adolescentes debe ser comprendido con una visión global y asumido como una responsabilidad compartida entre los diversos sectores hablamos de una visión global porque es importante reconocer que estos casos pueden ocurrir en todos los países asimismo y teniendo en cuenta la naturaleza de algunas de las formas de explotación sexual más de un país se puede ver involucrado en un mismo caso lo que nos lleva a fomentar el fortalecimiento también de la cooperación internacional nos referimos a una responsabilidad compartida ya que entendemos que la lucha contra el abuso sexual de niños niñas y adolescentes debe comprender el sector gubernamental organismos internacionales organizaciones no gubernamentales el sector privado y académico en donde cada cual dentro de su rol puede ofrecer su contribución para esta lucha de esta manera la creación de un protocolo modelo para la recolección resguardo preservación y cadena de custodia de evidencia biológica en este tipo de casos viene a fortalecer las capacidades del sector salud y justicia generando un canal de coordinación interinstitucional a fin de mitigar la revictimización que genera el proceso testimonial de niños niñas y adolescentes Gabriel García Márquez dijo una vez que hay una ley de la memoria que hace que las cosas de la niñez queden fijadas para siempre con esto me pregunto en cómo contribuimos desde los diversos sectores para evitar la revictimización bien como garantizar las medidas de protección y asistencia a fin de que estas experiencias traumáticas puedan ser sanadas por los niños niñas y adolescentes en el protocolo se encuentran datos del programa víctimas contra las violencias del ministerio de justicia y derechos humanos de la nación donde se informa que los casos que ellos atendieron casi un 57% estaban relacionados con niños niñas y adolescentes en el periodo de octubre de 2019 a septiembre de 2020 estas cifras solo nos confirman la triste realidad sabemos que el gran desafío en atender estos casos viene en que muchas veces son invisibilizados ya que gran parte de los abusos ocurren en un entorno cercano a los menores de edad asimismo el contexto del COVID-19 que vivimos desde el año pasado solo vino a aumentar las preocupaciones sobre estos niñas y adolescentes niños, niñas y adolescentes que pudieran estar encerrados con sus propios abusadores esta preocupación fue levantada por varias agencias especializadas incluyendo a mi unidad el protocolo que se presenta el día de hoy no podría venir en mejor momento teniendo en cuenta los dos aspectos que les comenté anteriormente pero además trabajar en una estandarización de criterios es necesario para evitar una desproporcionalidad en el tratamiento con las víctimas de este tipo de abuso desde Interpol les agradecemos la iniciativa y nos colocamos a la disposición para colaborar en lo que ustedes consideren necesario muchas gracias muchísimas gracias Gabriela y ahora vamos a pasar a Guillermina Barraviera en representación y para agradecer en nombre de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas me sumo a las felicitaciones de todos los colegas por esta iniciativa por el desarrollo del protocolo por el carácter de articulación que también se manifiesta en esta reunión que nos han convocado a varias agencias y a otros actores claves en este tema estaba previsto que por UNEDC participara una persona especializada en el tema el doctor Gilberto Zuletti Barra que es nuestro coordinador regional en el programa global contra la trata de personas y a cargo del tema de género en la oficina y hubo un inconveniente en el último momento que no se pudo sumar pero no quería dejar de pasar la oportunidad para agradecer desde nuestra oficina la convocatoria a que podamos sumarnos de acá en adelante a aportar y a trabajar de manera conjunta y coordinada así que bueno solamente quería agradecer en nombre de UNEDC felicitaciones a todos Muchísimas gracias Guillermina y bueno y por último le vamos a dar la palabra a Xavier Mena que es representante adjunto del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos adelante Javier Muchas gracias Diego buenos días a todas y a todas y quisiera comenzar agradeciendo a nombre de la oficina regional de la alta comisionada de las Naciones Unidas para América del Sur la invitación que se nos ha hecho a esta actividad y por supuesto un saludo a los organizadores y a los redactores del proyecto que se encuentra en elaboración del protocolo modelo a los colegas y panelistas para la oficina de la alta comisionada este protocolo en análisis y reviste de verdad un gran interés por su directa relación con el derecho al acceso a la justicia de niños niñas y adolescentes pues consideramos relevante el esfuerzo hecho para avanzar en la tarea que significa la adecuación de la institucionalidad para adoptar a los sistemas de procedimientos especialmente concebidos para combatir la impunidad en casos de violencia sexual contra la infancia y con perspectiva de derechos humanos y esto es considerando todos los derechos humanos más aquellos derechos que hacen parte del catálogo específico de derechos de los niños niñas y adolescentes este esfuerzo es aún más importante si se considera el impacto que una violencia de este tipo tiene en la vida de los niños niñas y la magnitud de la prevalencia de estos casos y las adaptaciones que requiere el sistema de justicia a fin de cumplir con el principio de igualdad ante la ley han significado un enorme desafío en las últimas décadas y bastante avance se ha producido a nivel doctrinario en relación a la especialidad del procedimiento penal cuando se trata de niños niñas o adolescentes en conflicto con la ley penal pero no ha sido tan profuso sin embargo en materia de protección integral ni de protección de niños y niñas víctimas de delitos quería referir al que el comité de derechos del niño nos ofrece algunas claves para avanzar en las definiciones operativas en particular la observación general número 13 sobre el alcance del derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia dispuesto que el concepto de dignidad exige que cada niño sea reconocido respetado y protegido como titular de derechos y como ser humano único y valioso con su personalidad propia sus necesidades específicas sus intereses y su privacidad el principio del estado de derechos debe aplicarse plenamente a los niños en pie de igualdad con los adultos con todos los procesos de toma de decisiones debe respetarse sistemáticamente el derecho del niño a ser escuchado y que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta y su habilitación y participación debe ser elementos básicos de las estrategias y programas de atención y protección del niño y debe respetarse el derecho del niño a que en todas las cuestiones que le concierna o afecten si atienda su interés superior como consideración primordial especialmente cuando sea víctima de actos de violencia así como todas las medidas de prevención con el objeto de ser conciso y ajustarme al tiempo quisiera destacar cuatro aspectos del protocolo modelo primero que haya considerado la evidencia una fórmula con posibilidades de éxito no se puede construir exclusivamente sobre la base normativa y en el caso de este protocolo se han tenido en cuenta los aliados los proveedientes de entrevistas realizadas a informantes claves tanto del sistema judicial como el de salud ubicar las brechas del acceso y justiciabilidad puede hacer la gran diferencia a la hora de implementar un diseño segundo en relación a las pericias también y considerando la realidad de disponibilidad de recursos disímiles en distintos lugares del territorio nacional aparece un acierto considerar que lo ideal es realizar al mismo tiempo el examen físico médico con la toma de muestras forenses por profesionales especialistas para evitar evaluaciones reiteradas o sucesivas pero considerando que difícilmente los servicios de urgencia hospitalarios cuentan con un especialista en medicina legal disponible que al ingreso pueda llevar a cabo el examen físico junto con el pediatra o médico clínico por lo tanto en esos casos así como en las situaciones en que el cuadro clínico constituye una urgencia la atención brindada por estos y estas profesionales tiene valor médico legal y puede ser usado como medio de prueba en el proceso judicial si se tomaron los recaudos necesarios para un examen físico completo y debidamente registrado tercero resulta fundamental apuntalar la coordinación interinstitucional y este protocolo pone en diálogo a las áreas médica y judicial en un esfuerzo por respetar la dignidad del niño o la niña víctima y aportar significativamente el avance del caso judicial y a su atención para una reparación integral cuarto cabe destacar el principio de autonomía progresiva de los niños niñas y adolescentes contenida en el protocolo sobre esto celebramos en particular la disposición a favor del respeto de la identidad de género referida por la víctima sin necesidad de autorización y otras formas detalles como este pueden hacer la diferencia entre un sistema respetuoso y protectivo versus otro lesivo no puedo dejar de mencionar que en muchos casos del abuso sexual no habrá prueba biológica propiamente tal o como es entendida por la judicatura sino un testimonio de la propia víctima menor de edad la ausencia de evidencia biológica no debe detener el avance de la atención médica ni de las pericias psicológicas u otras que puedan aportar en un juicio en relación al tratamiento el comité sostiene que los niños que han sido víctimas de actos de violencia deben ser tratados con tacto y sensibilidad durante todo el procedimiento judicial teniendo en cuenta su situación personal sus necesidades su edad su sexo los impedimentos físicos que puedan tener y su nivel de madurez respetando plenamente la integridad física y moral mental y moral por último pero no menos importante se debe asignar recursos humanos financieros y técnicos necesarios a los diferentes sectores hasta el máximo de los recursos disponibles deben crearse y ponerse en funcionamiento sólidos mecanismos de vigilancia para que la asignación de presupuestos y la eficiencia de su ejecución estén sujetas a un sistema de rendición de cuentas desde la oficina regional saludamos esta iniciativa y esperamos pueda significar un aporte a la práctica cotidiana de diversos intervinientes en casos de violencia sexual de niños niñas y adolescentes la salud de toda la sociedad también depende de la capacidad de evitar la violencia contra los niños y niñas y de dar una respuesta justa y reparadora a todas las personas que recién comienzan su vida muchísimas gracias muchas gracias Javier y muchas gracias a cada uno y cada una de las colegas y los colegas de las agencias de Naciones Unidas seguramente y a partir de cada una de las palabras y la valoración que han hecho y las experiencias que también están llevando a cabo en la temática se podrá esta iniciativa poder ir escalando y seguir articulando junto con las agencias así que muchas gracias nuevamente y ya le doy la palabra nuevamente a Mercedes para continuar con muchas gracias muchas gracias Diego y agradecer nuevamente la presencia de todas las agencias de Naciones Unidas daremos comienzo entonces a la segunda y última sección en modo conversatorio esta sección va a ser moderada por María Fernanda Rodríguez María Fernanda te deseo la palabra gracias gracias Mercedes bueno ahora vamos a continuar con este bloque de esta presentación que está vinculado a los actores institucionales más relevantes del sistema y voy a empezar por darle la palabra a la doctora Estela Mález Martínez que es defensora general de la nación creo que bueno sobran palabras para decir el compromiso que la doctora Estela Maris Martínez ha tenido a lo largo de toda su trayectoria con el acceso a la justicia como parte fundante también a veces decimos como parte como una madre de las 100 reglas de Brasilia con todas las estrategias de posicionamiento del sistema de la defensa a nivel internacional la figura del defensor interamericano así que sin más preámbulos porque no hace falta les doy la palabra a la doctora Estela Mález Martínez Muchísimas gracias María Fernanda muchas gracias por la invitación quiero comenzar felicitando al CEDES al PNUD y por supuesto a la Embajada del Reino de los Países Bajos por este enorme esfuerzo sin duda es una de las grandes deudas del sistema de administración de justicia se vincula con la ineficacia que ha mostrado para investigar esclarecer y sancionar hechos de violencia sexual cometidos contra niños niñas y adolescentes las enormes dificultades que existen para denunciar estos abusos coexisten con prácticas deficientes revictimizantes y discriminatorias en la gestión judicial de los casos que llegan a conocimiento de las autoridades judiciales por un lado existe una mirada adultocéntrica que confunde la menor edad o la falta de madurez con incapacidad para diferenciar la realidad de la fantasía por otro lado persisten estereotipos de género que generan sospechas sobre las madres que denuncian los abusos cometidos contra sus hijas o hijos por considerar que seguramente denunciaron a sus parejas o exparejas por despecho revancha o venganza estos prejuicios llevan a descreer de la palabra de niños niñas y adolescentes que manifiestan haber sufrido violencia sexual el colmo de este escenario ocurre cuando existe prueba cuando existe prueba biológica o genética del abuso pero por negligencia fallas técnicas falta de articulación o de capacitación esos elementos probatorios no logran ser incorporados a los procesos penales o son incorporados pero cuestionados por no asegurar ciertos recaudos o garantías por ejemplo que las muestras no se contaminen o que se acredita el cumplimiento de la cadena de custodia el resultado final es un altísimo número de hechos de violencia sexual infantil no denunciados y una cifra también escandalosa de casos impunes en este contexto de impunidad extendida de casos de abusos sexuales contra niñas niños y adolescentes celebro la elaboración de un protocolo modelo por un lado porque es una buena oportunidad para fijar criterios que eviten la revictimización durante la revisión médica y la recolección de la evidencia biológica segundo porque promueve líneas de coordinación y articulación institucional que son necesarias para asegurar que las muestras sean tomadas correctamente tomadas correctamente preservadas y efectivamente incorporadas en los procesos penales estas pautas son indispensables para poder desarrollar investigaciones que deben asegurarse en todo procedimiento penal tercero porque también es una forma de honrar los compromisos internacionales y constitucionales asumidos recordemos que en el caso FAL la Corte Suprema de Justicia de la Nación instó a que en el ámbito nacional y también en los ámbitos provinciales se garantice los derechos de las víctimas de violencia sexual se garantice que los exámenes se realicen en espacios cómodos y privados se eviten reiteraciones innecesarias y prácticas revictimizantes y se obtengan y conserven las pruebas del delito en sentido similar en el caso BRP la Corte Interamericana de Derechos Humanos promovió la adopción de protocolos de atención de niñas niños y adolescentes víctimas de violencia sexual con este panorama es más que bienvenido el protocolo como Ministerio Público de la Defensa nos comprometemos a divulgarlo y con los defensores públicos de menores incapaces los flamantes defensores de víctimas y todos los defensores federales que trabajan en los temas de trata en el ámbito federal a instar su acabada aplicación nuevamente felicitaciones y muchas gracias por el esfuerzo muchas gracias no tenemos ninguna duda de la fuerza que hará la defensa pública que liderás para que esto ocurra ahora sí le vamos a dar la palabra a la doctora María del Carmen Bataini que también es una gran luchadora por el tema del acceso a la justicia por los métodos de resolución alternativos de conflictos con su centro de acceso que ha hecho realmente maravillas y por supuesto la primera mujer presidenta de la junta federal de cortes y superiores tribunales de la justicia de las provincias argentinas y ciudad autónoma de buenos aires bienvenida María del Carmen gracias Fernanda un placer como siempre compartir estos espacios que sabes que tanto nos preocupan y nos ocupan quería agradecer a la institución al CEDES al Reino de los Países Bajos y al PNUD por esta iniciativa y valorar el esfuerzo de esta iniciativa escuchándonos realmente revivía el día en que viviste a la junta Fernanda a proponerme este desafío realmente un desafío que se ha concretado en este proyecto de protocolo tan bien elaborado y que tanto esfuerzo ha contado ha costado y que realmente tuvo en cuenta la realidad la realidad que aqueja tanto al sistema de salud como al sistema judicial como a los sistemas intermedios cuando de así se trata de abuso sexual infantil como parte de la junta federal ustedes saben que tenemos la realidad de todas las provincias y digamos que la realidad es muy triste en cuanto a este tema porque cada vez hay más casos de abuso sexual infantil y de hecho nosotros como operadores de un sistema judicial muchas veces estamos alejados o no tenemos esa interacción tan importante que necesariamente debemos contar con el espacio de salud para poder dar respuesta y sobre todo para saber cómo manejar los casos de abuso sexual infantil este espacio de interacción en el que permítanme que felicite a mi querida doctora Inés Aparici que se ha puesto la mochila al hombro y con todo el grupo de forenses de la junta y todos los profesionales que han intervenido han llegado a este consenso que no fue fácil porque hay muchos aspectos que considerar pero para no reiterar todo lo que se ha dicho yo quiero remarcar simplemente algunos puntos el primero es qué bueno que un protocolo tenga en cuenta esta perspectiva específica que es la perspectiva de niñez y adolescencia que no es común que es particular y que cada caso tiene una especificidad tal que lleva a un tratamiento también puntual ya lo han dejado ver quienes participan en organizaciones específicas que tratan este tema y este protocolo justamente nos da esa amplitud y la posibilidad de vincular el sistema de salud en sí asistencial el sistema de salud en el ámbito forense con el sistema judicial como tal un protocolo es operativo o sea ya no vamos a estar declamando uy hubiera sido necesario tomar o tal o cual conducta sino que acá tenemos la gama de conductas que podemos llevar a cabo para lograr lo que se propone este protocolo y que no es menor porque la evidencia biológica si bien no es la única y si no existe evidencia biológica como bien lo dijo María Fernanda no quiere decir que no haya pruebas pero que es muy 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 importante y relevante y justamente la flexibilización del trato y estar abiertos a la posibilidad de incorporar o rever el protocolo cuando es necesario por los temas específicos e individuales eso es lo que le da una operatividad muy valiosa sobre todo para los operadores que tenemos que evitar la revictimización pero a su vez tenemos que cuidar a ese niño a esa niña a ese adolescente en su contexto nuestra matriz de análisis tiene que ser con perspectiva de niñez con perspectiva de adolescencia y a su vez interactuar con las organizaciones con las instituciones que reciban estos casos como para que ese niño o esa niña o ese adolescente no se sienta re-ictimizado simplemente por el hecho de comparecer en una institución hay experiencias muy valiosas en las provincias creo que también las han analizado pero esto nos alienta querida Fernanda y a todo tu equipo y a todos quienes han trabajado y a todas las organizaciones que están en este tema a seguir adelante y son desafíos que tenemos que llevar y que tenemos que tratar de manejarlos de la mejor manera posible para que esa re-vinculación nos sirva para dar la respuesta que ese niño que esa niña y que ese adolescente necesita si bien las instituciones las organizaciones son muy valiosas en cuanto tales están compuestas por personas y esas personas que somos nosotros y somos nosotras somos las que tenemos que dar respuesta y las que tenemos que asumir esta responsabilidad y abrir nuestras mentes flexibilizar nuestro trato para ponernos a la altura de las circunstancias agradezco muchísimo y valoro el nombre de la Junta Federal y el nombre de mi provincia en particular esta iniciativa y me parece genial que sigamos avanzando y que sigamos trabajando en esto que es un comienzo pero no un fin es un camino a transitar y que debemos seguir transitando gracias Fernanda gracias a las instituciones que han colaborado tan generosamente gracias a esa generosidad y sobre todo tengamos en cuenta que la capacitación el formarnos nos va a ayudar a transformar así que bienvenido a todos los espacios de capacitación que podamos brindar para también poder dar respuesta gracias Fernanda muchísimas gracias a vos María del Carmen a vos y a tu compromiso le vamos a dar la palabra a la doctora Rosana Benchioriti que es la presidenta del Superior Tribunal de Misiones porque tiene también un compromiso y se tiene que retirar en breve si doctora Rosana puede tomar la palabra muy buenos días un placer estar acá disculpen que haya pedido participar primero pero la verdad acabo de salir del acuerdo y tengo que ir a otra reunión yo creo que el doctor Brites que ha trabajado profundamente en este protocolo les ha explicado todo lo que sentimos los misioneros profundamente respecto a esta temática reitero todo lo que dijo María del Carmen la verdad que para nosotros es muy importante contar con este protocolo pero me gustaría contarles un poquito muy muy brevemente más allá de la tarea que implica el resguardo de los niños nosotros entendemos que en la prevención y así lo entendimos desde el centro de capacitación y gestión judicial en la prevención están dadas muchas de las herramientas antes de la pandemia desde el centro habíamos organizado lo que nosotros llamamos un trabajo de campo y acudíamos a centros barriales donde éramos convocados cuando el sector barrial y el intendente de cada una de las localidades nos decía y tratábamos de darle la explicación más sencilla que se le puede dar a la familia a la mamá al papá de cómo se previenen este tipo de situaciones y delitos la verdad que tengo que contarles que cada que tocábamos el tema con muchísimo cuidado porque iba un secretario de la justicia penal un asistente social un psicólogo cada que tocábamos el tema y explicábamos cómo se prevenía porque los secretarios sabían contarlo porque sacaban de la estadística de los expedientes cómo se había iniciado cuando era intrafamiliar veíamos que muchas mamás bajaban la cabeza escuchaban atentamente bajaban la cabeza el doctor Berites me va a corroborar y no decían nada pero tomaban nota esto quiere decir que muchas veces tienen mucha vergüenza de venir a decirnoslo tienen muchos temores también con un trabajo que se llama los jueces en la escuela intentamos llegar con este tema y con el de la violencia a todas las escuelas donde bajaban nuestros jueces y en términos muy sencillos explicaban a los jóvenes cómo prevenir cómo denunciar a dónde acudir y a no callarse y la verdad que tuvimos mucha mucha respuesta por supuesto que estoy sumamente contenta la provincia ha trabajado muchísimo en lo que respecta a este protocolo nuestras estadísticas suelen ser un poco tristes porque porque tenemos bastante número en este tipo de delitos pero estamos trabajando en que no no se acumulen pero yo creo que los números se están dando en razón del empoderamiento que están teniendo nuestros niños nuestros jóvenes y muchas madres en venir a contárnoslo así que aplaudo este protocolo a nosotros como provincia de Misiones nos viene muy bien y sigo insistiendo sigamos trabajando especialmente en la prevención muchísimas gracias ¿eh? Muchísimas gracias a vos Rosana por el esfuerzo le damos la palabra ahora al doctor Mario Oscar Bonsignano Procurador General del Ministerio Público de la Pampa Mario ¿podés hacer uso de la palabra? Sí eh señoras señores muy buenos días a todas todos eh en principio agradezco especialmente a eh quienes eh han trabajado arduamente en la elaboración de este protocolo eh que sin duda es una necesidad eh para eh llevar adelante nuestro cometido esto es la administración de justicia en los distintos órdenes de nuestro país eh y muy especialmente me quiero eh quiero felicitar y agradecer eh a la doctora María Fernanda Rodríguez eh quien siempre ha estado presente eh para incluir eh no solo eh a aquellos eh eh centros de mayor población en el país sino también considerar todos y cada uno de las jurisdicciones que integran este inmenso país federal desde una provincia norpatagónica como es en la Pampa me toca eh estar al frente del Ministerio Público y les quiero contar para contextualizar eh que hemos trabajado arduamente eh para eh poder ahora aplicar herramientas como la que estamos presentando eh en la provincia de la Pampa hemos instaurado el sistema eh penal acusatorio eh a partir del año 2011 y a partir de ahí hemos hecho una profunda reorganización de gestión eh y eh una de las claves que hoy nos permiten estar fortalecidos eh para poder eh llevar adelante cometidos eh como el que acá eh nos interpelan es eh la eh puesta en marcha de un nuevo rediseño de eh la de del Ministerio Público Fiscal a través de la implementación de fiscalías temáticas dentro de estas fiscalías temáticas en la provincia de La Pampa tenemos aquella que se ocupa de los delitos que impliquen violencia eh familiar y de género que por supuesto eh abarcan eh todos eh las vulneraciones de derechos eh que sufren niñas, niños y y adolescentes en ese marco en también eh y eh aprovechando eh un programa del orden nacional que se implementó en el año dos mil diez esto es de dotar eh a los Ministerios Públicos Fiscales Provinciales de herramientas técnico-científicas para llevar adelante la investigación penal eh fiscal eh hemos eh creado las agencias de investigación científica esto es los laboratorios eh tendientes eh precisamente a poder elaborar las pruebas y como eh las que este protocolo eh trata en ese ámbito en la provincia de La Pampa tenemos un laboratorio de genética forense y por supuesto se han instrumentado eh los correspondientes formularios de cadena de custodias eh y eh tendientes precisamente a preservar las muestras biológicas eh para que lleguen del modo más eh eficiente eh a eh la realización del juicio eh y no sean cuestionadas eh por eh factores eh que vemos eh que han existido históricamente y tradicionalmente en la Argentina eh bien yo que quería hacerles un eh pantallazo de una de las realidades eh que seguramente son distintas que existen en el ámbito de nuestro inmenso país eh y eh por eso eh una vez más felicito y agradezco eh a la Embajada del Reino de los Países Bajos eh al programa de Naciones Unidas eh y eh fundamentalmente eh al Centro de Estudios de Estados y Sociedad el CEDES eh muchas gracias por tenernos en cuenta y seguramente eh esto eh lo vamos a implementar eh y vamos eh a eh profundizar eh la eficiencia de la administración de justicia que es un reclamo generalizado eh de parte de la sociedad hasta luego y buenos días muchas gracias eh Mario eh ahora le damos la palabra entonces a la doctora María Marta Cáceres de Volati que es vocal superior de tribunal eh superior de justicia de la provincia de Córdoba eh y que tiene bajo su responsabilidad la tarea de coordinar eh toda la respuesta a la a la violencia de género en su provincia eh María Marta bueno muy buenos días a todos y no voy a ser original en esto por supuesto felicitar y agradecer la posibilidad de participar en esta reunión a quienes han estado en todo lo que es la organización y a todas las entidades que han propiciado este trabajo que evidentemente es de una eh gran riqueza en este sentido permítanme que me refiera a mi provincia es estamos convencidos de que todas las temáticas transversales y esta lo es necesitan necesariamente de un trabajo articulado y coordinado entre todos los operadores judiciales y extra poder que intervienen pero esto no es solamente palabras o letras sino que lo digo con la experiencia que tenemos en Córdoba desde el año veinte quince hemos generado una oficina de coordinación en niñez adolescencia violencia familiar género y desde hace relativamente poco tiempo también penal juvenil que es una oficina donde se articulan múltiples acciones tendientes a mejorar la respuesta del Estado pero con qué modalidad y por eso lo destaco porque veo que es en la línea de lo que acá se está trabajando lo hace interdisciplinariamente e interinstitucionalmente es decir no se trata de trabajos con compartimientos estancos sino que se trabaja con todos los actores involucrados aún insisto extra poder y extra temáticas o especialidades y básicamente el resultado de la mayoría de esas acciones es a través de la confección de protocolos protocolos que insisto han sido articulados por todas aquellas personas involucradas en la temática por eso obviamente no tengo más que palabras de elogio para la confección en este caso de este protocolo que evidentemente sigue la línea de una modalidad de trabajo que Córdoba creo que con una con un gran nivel de satisfacción ya viene aplicando concretamente en el caso de mi provincia que es el que voy a traer a colación Córdoba cuenta en la ciudad capital con una unidad judicial de delitos contra la integridad social de la integridad sexual tiene además recursos Córdoba en capital si los tiene es una unidad judicial que cuenta además con el gabinete de medicina forense contamos con dos fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual y muy prontamente la posibilidad de generar una tercera por supuesto todos los elementos tecnológicos Cámara GESEL incluso desde hace poco tiempo una Cámara GESEL destinada especialmente para aquellos casos en que lo que se denuncien sean delitos contra la integridad sexual y la víctima sea un niño niña o adolescente menor de 16 años y el denunciado sea alguno de los progenitores lo hemos hecho precisamente con un protocolo específico que les otorga prioridad en la exposición en la exposición y que tiende lógicamente acelerar la respuesta judicial en estos casos fíjense que como dato y veo que coincide con algunos que he escuchado hace un rato esta unidad judicial insisto solamente de registro dos mil setecientos tres denuncias en el año veinte diecinueve no me debería referir al veinte veinte porque fue un año atípico con la pandemia y de esas denuncias mil setecientos ochenta y dos es decir el sesenta y cinco por ciento de los casos se cometieron en contra de niñas niños y adolescentes lo que evidentemente muestra las claras la importancia del tratamiento de esta temática pero por supuesto esto también hay debilidades nosotros las tenemos igual que en todo el país y una de nuestras debilidades es que no hemos podido repetir con esta misma infraestructura y elementos tecnológicos y recursos en el interior entonces en el interior de la provincia en muchos casos también tenemos que acudir a la capital para poder cumplir con estos protocolos y con esta atención especializada y técnicamente correcta y por supuesto no tenemos dudas de que el abordaje de las víctimas debe ser efectuado efectuado no solo por personal absolutamente capacitado en todas las áreas tanto de salud como judiciales sino que fundamentalmente y a esto destaco la tarea del protocolo que se ha presentado en esta oportunidad que los criterios de intervención sean precisamente confeccionados por un personal técnico idóneo y oficializado mediante acuerdos interinstitucionales que es lo que en muchos casos hemos hecho en nuestra provincia por supuesto que apuntamos a eso como muchos nos debe ocurrir el impedimento no está tanto en la voluntad y en el conocimiento de que este debe ser el camino sino que obedece mayormente en razones presupuestarias pero lógicamente apostamos a ir avanzando en este sentido y poder desarrollar en todo el territorio de la provincia una actividad que insisto al menos en la capital creemos que cumple en gran medida con las pautas que acá hemos escuchado y que de alguna manera están reflejadas en el protocolo que hoy se presenta simplemente esto y muchísimas gracias nuevamente por la invitación y realmente creo que este tipo de protocolos son herramientas de trabajo fundamentales y que ayudan a la defensa de los derechos fundamentales y derechos humanos de las niñas niños y adolescentes en esta materia buenos días gracias muchísimas gracias María Marta ahora le damos la palabra a la doctora Carolina Stanley que es asesora general tutelar del ministerio público tutelar del poder judicial de la ciudad autónoma de Buenos Aires y que reúne en ella también esta característica muy particular de tener una amplísima trayectoria en el tema del desarrollo y hoy ocupar un lugar en esta actividad tan relevante que es la actividad jurisdiccional y de la AGT así que te escuchamos atentamente Carolina gracias María Fernanda bueno reiterar obviamente las felicitaciones a todos y vale la pena reiterarlas porque es excelente el trabajo que han hecho al CEDES al PNUD y a los Países Bajos que haya apoyado esta iniciativa como vos decís tal vez soy de las personas en este encuentro que formó parte en este último tiempo de dos poderes estuve en el Poder Ejecutivo ahora en el Poder Judicial y se nombró varias veces al programa EÑA del que estoy particularmente orgullosa digamos porque lo empezamos a trabajar durante nuestra gestión y lo que demostró el programa en ese momento fue más allá de la búsqueda de objetivos concretos ser un espacio donde como decía Agustina aparecía esta posibilidad de denunciar pero a partir del entendimiento también de lo que les estaba sucediendo me parece que tenemos la obligación y hoy desde el sistema judicial lo digo de pensarnos como grandes articuladores de lo que significa la verdadera protección de derechos de niños niñas y adolescentes de manera integral me parece que ya no podemos mirar para otro lado cuando de esto se trata y que tenemos que poder trabajar en conjunto y de manera articulada para que todo esto que mencionaron todos los que me antecedieron en el uso de la palabra el derecho a una vida libre de violencia el derecho de acceso a la justicia el derecho a la no revictimización el derecho a ser oído sean derechos que se hagan carne en cada una de estas situaciones lamentablemente el delito de violencia sexual contra niños niñas y adolescentes tiene una muy baja tasa de denuncia y sobre las denuncias además tienen baja tasa de condena y ha grabado esto en que el 80% de los delitos son cometidos en el ámbito intrafamiliar entonces si nosotros no nos disponemos a actuar de manera rápida efectiva sobre este delito y sobre esta clase de delitos entonces estamos haciendo mal nuestro trabajo y para eso tenemos que entender que el rol que nos toca ocupar es un rol con una mirada integral y transversal a todo lo que esto implica significa que tenemos que poder capacitar a todos aquellos actores que tienen acceso a niños niñas y adolescentes a que puedan estar atentos escuchar y entender qué es lo que les está pasando a nuestros niños niñas y adolescentes significa que tenemos que ser una red de contención para esas personas que escuchan y detectan estos abusos y estas situaciones de violencia significa que como sistema judicial tenemos que ser los que les garantizamos a esos niños niñas y adolescentes el derecho a ser oído y cuando tenemos que garantizar este derecho tenemos que garantizarles entonces un lenguaje claro una escucha activa y además la posibilidad de acceso a la justicia desde el ministerio público tutelar en la ciudad la sala de entrevistas es una sala especializada y una sala que justamente promueve y cuida todo esto a lo largo del testimonio que puedan dar las niñas niños o adolescentes víctimas en estos procesos pero si reconocimos todos el valor de este protocolo que presentan es porque no podemos dejar que sea simplemente ese testimonio que después se debaten entre fiscales y defensores y tratan algunos de arruinar y otros de levantar lo único que de alguna manera nos dé una bocanada de aliento a que pueda ser condenado el agresor o el abusador por eso este protocolo me parece fundamental y crucial así como seguir profundizando todo el trabajo que se viene haciendo pero que claramente necesitamos seguir profundizando respecto de la garantía para que estos derechos sean cumplidos entonces me parece que tenemos un rol fundamental en entender y comprender el impacto que estos delitos tienen también en el seno familiar y como robándole unas palabras a María Fernanda que lo hemos hablado muchas veces como estos procesos muchas veces enloquecen de dolor a las familias entonces el trabajo que necesitamos hacer no es solo de detección no es solo de apertura a un juicio sino también tiene que ver con la protección el entendimiento y el cuidado de este niño niña o adolescente y su familia a lo largo de todo el proceso y en el después también por eso me parece crucial que podamos debatir este tipo de protocolos que podamos ponerlos en práctica pero sobre todas las cosas que estos encuentros no sean solo encuentros para mejorar o cuidar digamos la apertura a un nuevo protocolo sino que sea un encuentro que nos obligue y nos sigue interpelando a la necesidad de actuar de manera conjunta todos los actores que tenemos que estar presentes y tenemos que estar resguardando los derechos de nuestros niños niñas y adolescentes y permitirles verdaderamente una vida libre de violencia así que muchísimas gracias muchas gracias Carolina ahora sí le damos la palabra entonces al doctor Julio Contegram que es el procurador general de la suprema corte de justicia de la provincia de Buenos Aires una de las provincias más extensas de nuestro país y con más población Julio tenés la palabra muy buenos días muchísimas gracias por esta posibilidad muchísimas gracias y felicitaciones al reino de los países bajos en la persona del señor embajador profesor Rodel Niehuenca también muchísimas gracias al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo siempre presente en estas elaboraciones que implican el cuidado de las personas y el fortalecimiento institucional en este caso singular de aquellos quienes están en situación de mayor vulnerabilidad nuestros niños niñas y adolescentes muchísimas gracias al centro de estudios de Estado y Sociedad por esta tarea una más de las tan importantes que vienen llevando adelante y destacar en ese sentido la generosidad y la apertura de carácter institucional académico metodológico que siempre han puesto de manifiesto mis felicitaciones en la persona de María Fernanda Rodríguez a todos quienes han trabajado desde las distintas jurisdicciones en los distintos ámbitos institucionales para poder avanzar en este proyecto que tiene una enorme importancia probablemente sea de los últimos en tener que exponer así que parafraseando el aquel axioma anglosajón diré en este caso last and list así que seré muy breve voy a sintetizar en cuatro aspectos casi telegráficos algunos aportes que nos parece oportuno realizar en la perspectiva del inicio de una etapa fundamental que implica la puesta en marcha de este protocolo de enorme significado desde la perspectiva de los derechos humanos y del conjunto de la sociedad el primer aspecto que yo quiero destacar tiene que ver con las raíces que configuran la estructura metodológica que se ha puesto de manifiesto en esta tarea y que es consecuente con una estructura metodológica de fuerte contenido epistemológico porque como es bien sabido la sana y correcta epistemología ordena conocer la realidad para poder actuar y el conocimiento de la realidad implica desde un punto de vista la necesidad de delimitar el objeto material del análisis que es la realidad toda y el objeto formal es decir la perspectiva singular desde la cual se va a acceder a esa realidad respecto de la cual se desea actuar pues bien el avance en la elaboración de este protocolo ha puesto de manifiesto con absoluta claridad a nuestro juicio las bondades que tiene esta sana epistemología porque para poder actuar es necesario conocer y lo que hoy se pone en marcha es fruto del conocimiento de la realidad realidad que no es una realidad única y que por lo tanto exige perspectivas de aproximación diversas a realidad que es compleja de hecho si uno pasa revista a todas las instituciones a todas las jurisdicciones a todos los ámbitos tanto del sector público como el sector privado en los distintos poderes que integran el Estado podemos con absoluta claridad determinar sin esfuerzo alguno que existe una multiplicidad de situaciones que obliga a esa comprensión diversa del problema singular que se está abordando comprensión de la realidad para poder actuar conocer para actuar y no perder de vista sin perjuicio de la comprensión del contexto el foco es decir el objeto formal terminativo en palabras de la epistemología que configura el trabajo que se viene realizando hoy se presenta un protocolo modelo para la recolección resguardo preservación y cadena de custodia de evidencia biológica en casos de abuso sexual contra niñas niños y adolescentes y esto tiene una enorme trascendencia en sí mismo y por lo que representa en el conjunto en el que se está desenvolviendo segundo punto la necesidad de conocer para poder actuar nos obliga a algo que ha sido ya muy bien dicho en anteriores presentaciones aquí en cuanto a la importancia que tiene entender la singularidad de las partes que concurren no solo al proyecto sino a su eventual ejecución ha sido dicho por colegas diversos por integrantes de áreas del ministerio público de otras provincias de administración de justicia con una altura que me exime a mí de volver sobre esto pero si me obliga a considerar en este segundo punto de los cuatro que quiero introducir en esta pequeña reflexión breve reflexión la singularidad de la provincia de Buenos Aires que también ha sido de alguna manera esbozada por la presentación de María Fernanda la provincia de Buenos Aires es la segunda provincia en superficie de la República Argentina después de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur para comprender su envergadura cabe señalar que en términos territoriales nosotros tenemos mil kilómetros de longitud lineal desde la ciudad de San Nicolás al norte a Carmen de Patagones ciudad al sur que nos hace también a nosotros coincidir con el doctor mi amigo querido amigo el doctor Buñanino en cuanto que también somos una provincia patagónica esta singularidad que tiene la provincia de Buenos Aires y 800 kilómetros entre la ciudad de Saliqueló vecina precisamente a la provincia de La Pampa y San Clemente del Tuyú esta última en el este esta enorme extensión no es el dato singular de la provincia que es necesario conocer para poder actuar en relación al foco de este análisis y el protocolo el dato realmente significativo por cierto la extensión lo es es la heterogeneidad de nuestra provincia nada en nuestra provincia es igual a lo otro por lo tanto es imprescindible comprender esa heterogeneidad para poder avanzar en el diseño en este caso particular de una política criminal fíjense nosotros tenemos 20 departamentos judiciales y dentro de los 20 departamentos judiciales la diversidad no se impone el tratamiento singular por eso la existencia de fiscalías especializadas de defensorías especializadas de proyectos de capacitación singulares referidos a esta problemática según el censo del 2010 en la provincia de Buenos Aires existían 4 millones y medio de menores según la caracterización de aquella época esta proyección nos presenta con absoluta certeza o cercano a la certeza que en el año 2021 que transitamos existe por lo menos 5 millones 600 mil niños niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires que están unidos por la categoría por el colectivo pero que son absolutamente diversos y que cada uno de ellos es una singularidad y nos obliga a un tratamiento diferencial desde el punto de vista en este caso del ministerio público que agrupa tres áreas de gestión según el modelo que decidió nuestro constituyente en 1994 en la provincia esta extensión y heterogeneidad también nos impone la referencia a un dato que es absolutamente abrumador en sí mismo y supongo en comparación con otras provincias de la República Argentina hemos llegado a tener un flujo de investigaciones penales preparatorias en curso referida a delitos contra la integridad sexual del orden de las 16.000 causas 16.000 causas en modo específico aludiendo a los menores a las investigaciones penales preparatorias que tienen a los menores como víctimas de delitos contra la integridad sexual en el año 2018 hemos tenido que ocuparnos el conjunto del sistema fiscales defensores asesores tutelares eventualmente curadores y por supuesto la administración de justicia de 822 investigaciones 1049 en el año 2019 en el año pico de la pandemia 2020 llegamos a 810 y hasta el momento en forma absolutamente provisoria estamos en el orden de las 700 causas en trámite que vinculan a los menores en una provincia absolutamente heterogénea que obliga a una consideración diferencial esa consideración diferencial me permite a mí necesaria me permite a mí muy brevemente destacar otra calidad del protocolo que hoy nos convoca que es la conjunción de flexibilidad y rigor científico y académico esto implica que este protocolo tiene la ductilidad suficiente como para ser adecuada a las situaciones diferenciales a las que otros colegas han hecho referencia y yo he tratado de mencionar de manera muy escueta de modo que en este segundo punto muy breve otra razón para felicitar a quienes han trabajado en esto han llegado a un modelo conforme las expectativas que todos tenemos que tiene rigor y flexibilidad y eso es lo que nosotros pretendemos del trabajo conjunto y el trabajo interdisciplinario que alcanza o que tiene a los objetivos que nos hemos planteado tercero muy rápidamente la problemática que nos nos convoca nos pone de manifiesto algo que también ha sido dicho y que es muy importante que es revitalizar y fortalecer la categoría del principio de acceso a la justicia que tiene raíz nacional y respaldo convencional del cual por supuesto no tiene sentido hacer mayores expresiones ni reflexiones en consideración al conocimiento pleno que de esto se tiene lo que sí me parece oportuno señalar es que este principio de acceso a la justicia es necesario ser entendido en sentido amplio y el sentido amplio de consideración del principio o garantía de acceso a la justicia nos convoca a analizar y reflexionar sobre una primera instancia también bien considerada que es la instancia de técnicamente denominada por el procesalismo italiano el modo de excitación del sistema es decir cómo es que el sistema se pone en funcionamiento para poder tutelar los derechos y las prerrogativas individuales que están afectadas en este caso de los niños niñas y adolescentes y en orden a eso no es posible en este ámbito por razones de tiempo es importante destacar la cantidad de canales de acceso a la justicia que se han ido sumando en el tiempo con aplicación de tecnología moderna y con aplicación de mecanismos tradicionales para poder efectivamente acceder a la justicia asistente virtual en el ministerio público una aplicación que hemos desarrollado con el ministerio de seguridad y que sigue trabajando intensamente en esta materia canales de comunicación vinculados a asistencia a la víctima el mapa interactivo de asistencia a la víctima que tenemos en nuestra página que ha tenido realmente un éxito y muchos otros que no voy a mencionar pero también la garantía de acceso a la justicia tiene una dimensión que la vincula con la garantía del debido proceso de raíz constitucional primaria y que tiene un desarrollo muy importante en nuestra materia por lo tanto es modo de acceder y el proceso en su continuidad y es en esa instancia en donde sin perder el foco nosotros hoy nos encontramos porque el protocolo que se presenta es un protocolo que está íntimamente vinculado con la transparencia del debido proceso con el resguardo de las garantías y con la seguridad de que la utilización de estos instrumentos nos pueden permitir llegar a un objeto a un objetivo predeterminado y último punto y gracias por la paciencia todas estas consideraciones las que se han hecho las que quedan nuestra mente lo que está allí en lo más profundo de nuestro corazón parafraseando la sagrada escritura se consolidan en un principio epistemológico que para mí es capital que es el principio epistemológico de la relación entre el todo y las partes que no es solo que el todo es más que la mera suma de las partes que por supuesto es absolutamente relevante este principio tiene consecuencias que son íntimamente que están íntimamente vinculados con lo que hoy nos convoca con el protocolo con la situación de los niños niñas adolescentes con la situación de las personas en mayor estado de vulnerabilidad y que es lo siguiente el todo nunca se puede desatender desentender nunca se puede desentender de todas las partes y cada una de ellas y cada una de las partes tiene que también tener en miras la existencia del todo y de todas las otras partes en tanto una de las partes en el todo no se encuentre custodiada protegida garantizado sus derechos y prerrogativas no hay diabilidad para el todo de allí entonces que este tipo de proyectos tienen como sustento a mi juicio epistemológico final diría yo final y principal causa primera fin último raigalmente la tutela de cada una de las partes que integran el todo que es la mejor manera de garantizar el todo si nosotros realmente coayuvamos desde cada uno de nuestros ámbitos en nuestro caso del poder judicial de la provincia de Buenos Aires a fortalecer la situación de los niños niñas y adolescentes en su ámbito primario de desenvolvimiento pleno que es el ámbito de la familia y del barrio donde ellos se desenvuelven pues estaremos realmente coayudando un protocolo como el que hoy nos ocupa tiene que ver en forma absolutamente inmediata y absolutamente capital con estos objetivos institucionales que realmente nos agrupan hoy gracias a todos por el esfuerzo gracias a quienes han trabajado y a quienes seguiremos ratifico el compromiso institucional del ministerio público de la provincia de Buenos Aires en el camino al que nos han convocado muchísimas gracias muchas gracias Julio ahora bueno nos quedan cuatro expositores estamos como muy justos con el tiempo les pedimos por favor que nos acotemos al tiempo que tenemos para hablar porque sé que todos tienen también en su agenda otros compromisos le cedo la palabra entonces ahora Luis Alberto de la Rúa que es el fiscal general del ministerio público fiscal de la provincia de Santiago de Listero Luis te escuchamos ahora sí buenos días a todos muchas gracias María Fernanda por esta invitación ha sido realmente muy importante participar de la en las entrevistas que se le han hecho a personas vinculadas con este ministerio público fiscal de que soy titular quiero decir simplemente que quiero felicitar y agradecer a todos los organizadores al centro de estudios de estado y sociedad al reino de los países bajos y al programa de las naciones unidas para el desarrollo quería simplemente recordar que nosotros en el año dos mil diecisiete también participamos para una realización de un protocolo que fue autorizado también por el superior tribunal de justicia de la provincia de Santiago del Estero donde se involucró UNICEF y también todos los operadores diríamos tanto del área de salud o sea del gobierno provincial del área de salud de justicia seguridad y también el área de minoridad de subsecretaria de Andiñez en la elaboración de un protocolo que en este en este momento o en este protocolo que estamos hablando se lo ha se lo ha medituado como evidentemente con mucha eficiencia con mucha injundia han analizado este grupo de trabajo que reitero felicito que ha analizado estos protocolos que teníamos y ha visto cuál era la falencia que teníamos para poder interactuar con los otros estamentos de la provincia para lograr un acceso a la justicia efectivo y que se pueda preservar los preservar la evidencia biológica en caso de abuso sexual infantil nosotros como en Santiago del Estero es una problemática bastante importante nosotros es un flagelo que tenemos hay una cuestión cultural que vale la pena decir que nosotros como Ministerio Público Fiscal que representamos a los intereses generales de la sociedad y a las víctimas en especial hacemos hincapié en los más vulnerables en este caso niños, niñas y adolescentes decimos que es una cuestión cultural que nos ha costado revertir algunas cuestiones ante los jueces con el paradigma de la niñez con el paradigma de género nosotros desde el año 2011 pero progresivamente por circuncusión estamos con el sistema procesal acusatorio o sea que el fiscal es el encargado el director de la investigación penal preparatoria desde el año 2016 recién en la capital que comprende 14 departamentos de la provincia es una provincia muy extensa que tiene 27 departamentos 14 son pertenecen a la capital y está muy alejado uno de otro las circuncusiones judiciales salvo de la banda que nosotros nos parece muy importante este protocolo que tenemos que reforzar con capacitaciones para los distintos operadores no solo judiciales sino de salud fundamentalmente ¿por qué? porque nosotros tenemos limitados los recursos humanos y materiales en el tema este de capacitar para saber diríamos cómo los médicos forenses cómo los médicos que pertenecen al sistema provincial de salud pueden tomar las muestras y también cómo tienen que garantizar el acceso a la justicia de estas personas nosotros también desde el año 2018 tenemos una unidad fiscal de abuso sexual contra la integridad sexual de delitos contra la integridad sexual tanto en capital como en banda es muy importante porque no solo forman parte de ellos los fiscales fiscales auxiliares sino también un equipo interdisciplinario de psicólogos y trabajadores sociales tratamos de especializarlos porque si bien todos diríamos tienen la idoneidad pero creemos que es una especialidad importante la de abusos sexuales para determinar porque como bien se dijo aquí muy pocos son los casos de evidencia biológica que se pueden conseguir entonces es muy importante la declaración del niño los informes psicológicos y la actividad también de los trabajadores sociales para lograr sancionar establecer quienes son los responsables y que se logre una sanción de condena nosotros creemos reitero que es una cuestión cultural es muy válida la capacitación así que si se puede lograr una integración entre todos con todos los que están participando aquí para lograr capacitaciones creo que sería muy muy interesante para provincias como la nuestra que reitero el abuso sexual está a la orden del día celebro este protocolo seguramente lo vamos a implementar vamos a hacer acuerdos institucionales como ya lo hicimos en otras oportunidades con los distintos con los otros poderes del estado están abocados a esta materia también para el acceso a la justicia ya tenemos algunos acuerdos como refugio para para menores para mujeres que están en la órbita del poder ejecutivo como también tratamientos psicológicos para los gente que ha sufrido este tipo de delitos porque nosotros como poder judicial si tenemos un área de contención psicológica y también tenemos la forma de lograr los testimonios de los de los menores ser escuchados en cámara que se pero cuando se trata de tratamiento ya tenemos que ir a otros ámbitos que muchas veces por cuestiones económicas no lo puede hacer las familias involucradas así que bueno celebro este protocolo felicito a todos y bueno muchas gracias por esta participación muchas gracias Luis y gracias también por la brevedad muchísimas gracias le damos la palabra entonces ahora al doctor Emilio Ricardo Porra Sanmández que es procurador general junto a la provincia de Chubut Emilio buenos días gracias es un placer poder compartir este espacio con estos distinguidos colegas que me han precedido en el uso de la palabra fundamentalmente quiero expresar mi reconocimiento a todo el equipo y a las distintas instituciones que hicieron posible la elaboración de este protocolo y en especial por supuesto a María Fernanda por el esfuerzo por la dedicación y porque siempre nos tiene presente digamos en su agenda y bueno para nosotros siempre es muy grato poder participar en la construcción o colaborar con la construcción de este tipo de protocolos que son tan importantes rápidamente las pocas palabras son conocidas por todas las dificultades de acceso a la justicia que tienen especialmente los sectores vulnerables como son los niños niñas o por otras dificultades que tampoco les gusta llegar mucho al servicio de justicia y en ese contexto sin duda quiero destacar que la posibilidad de contar con un protocolo modelo que sea una guía para el trabajo conjunto entre los departamentos de salud y el servicio de justicia que estandarice las prácticas que tienden a evitar sobre todo la revictimización por el sistema de las víctimas y al mismo tiempo que optimice la recolección de evidencia que se requieren digamos para una actuación efectiva del sistema penal es sin duda un gran avance también también me parece muy importante que en la elaboración del protocolo se hayan valorado conceptos como la atención integral vulnerabilidad enfoque de género e interseccional que es esta discriminación especial que sucede por la concurrencia de varios factores de discriminación porque pienso que esto es lo que hace digamos que esto es un documento respetuoso de los derechos fundamentales y que está a la altura de los tiempos que hoy estamos viviendo también me parece muy importante en el protocolo el enfoque de que la recolección de la evidencia biológica para muestra forense para muestra forense para evidencia en el contexto de una causa judicial debe siempre estar enmarcado en un contexto de atención integral y de respecto estricto de los derechos de los niños niñas y adolescentes porque son sujetos de protección especial del Estado y por su calidad de víctima como sabemos también tienen esta condición especial dicho esto quiero contarles brevemente que en Chubut desde el año 2009 venimos trabajando también en esa dirección para lo cual hemos dictado distintas regulaciones que articulan el trabajo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio Público Fiscal con el objeto prioritario de garantizar la salud psicofísica de los niños niñas y adolescentes que está el cometido primario de esta articulación y al mismo tiempo procurar digamos la recolección adecuada de estas muestras biológicas para dar una respuesta efectiva desde el sistema tenemos grandes dificultades como lo han puesto de manifiesto los colegas de las provincias que me han precedido en el uso de la palabra la extensión territorial el déficit estructural que siempre nos acompaña bueno esto hace muy difícil muchas veces tenemos casos de abusos en lugares muy distantes de donde están los centros de salud donde están los centros de atención de justicia pero también quiero decir que soy optimista y que hemos dado grandes avances ya sea desde la puesta en actividad o puesta en funcionamiento de distintos protocolos de capacitaciones que hemos dado desde el ministerio público fiscal hacia los sectores de salud que son los que primero por lo general entran en contacto con las víctimas en estos casos de abusos sexuales y también digamos con la creación de unidades especiales que se especializan tanto en cuestiones de género como abuso sexual también quiero contarles que nosotros contamos con un servicio de asistencia a las víctimas que en este caso a diferencia de lo que ocurre en Nación forma parte del ministerio público fiscal y que es el encargado de acompañar a la víctima de dar contención y acompañarla desde el primer momento en que se toma noticia de la comisión de un delito por último quería contarles que hemos dado un salto cualitativo en la investigación de estos delitos con el aporte que se han que hemos recibido desde el consejo de política criminal en el cual participan todos los procuradores de la nación porque en virtud de esos aportes entre otras cosas nosotros hemos podido instalar un laboratorio de análisis genéticos con lo cual hemos logrado cierta independencia científica al poder analizar estas monstras desde una perspectiva estrictamente forense y con los cuales estamos en mejores condiciones de dar una respuesta a quienes reclaman el servicio de justicia bueno esto es un poco brevemente un panorama de lo que de lo que tenemos en Chubut y de cómo estamos trabajando creo que este esto lo tomamos este protocolo o esta iniciativa como un gran aporte y denlo por seguro que como operadores del sistema que somos nos comprometemos en su divulgación y aplicación en todo lo que sea mejorar nuestro servicio muchas gracias muchísimas gracias Emilio ahora sí le damos la palabra a Valeria Isla que es directora nacional de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Coordinadora General del Planeño muchísimas gracias gracias a CEDES a PNUT a la Embajada de Peíces Bajos por esta iniciativa y también a Agustina Ramón Michel a María Fernanda Rodríguez y a todo el equipo de investigación porque realmente han hecho un gran esfuerzo para llevar adelante este valioso trabajo en un contexto también de pandemia yo quería resaltar muy brevemente tres grandes aspectos por un lado la forma en que este protocolo dialoga también con la producción del Ministerio de Salud en cuanto a normativas específicamente de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva este año nosotros actualizamos y desarrollamos el protocolo para atención de personas víctimas de violaciones sexuales que fue aprobado por resolución de la Ministra y que tiene un apartado pero de niños niñas y adolescentes pero no es exclusivo entonces este protocolo modelo que hoy están presentando dialoga y sin duda profundiza aspectos absolutamente necesarios para la práctica de los equipos de salud en sintonía y en articulación con los equipos de justicia además también se complementa con toda la línea de trabajo que se viene haciendo que venimos haciendo con el Planeña desde los lineamientos para abordaje intersectorial para el abuso sexual hacia niños niñas y adolescentes con educación salud protección las áreas de niñez y adolescencia las áreas de desarrollo social de las provincias entonces dialoga muy bien y viene a complementar esto así como por ejemplo el protocolo también de atención de adolescentes menores de 15 años a cargo de la DIAJU de la Dirección de Adolescencias y Juventudes donde aquí nos acompaña Juan Carlos Escobar su dirección y que también su director digo que también es integra el plan EDI entonces podríamos decir que además dialoga con el protocolo 2021 de interrupción voluntaria ilegal del embarazo en este sentido celebramos que haya armonía con la producción del Ministerio de Salud para los equipos con documentos valiosos en términos de rectoría esto construye viabilidad permite que sea mejor incorporado por los equipos de las provincias nos permite profundizar el diálogo y sin duda su posterior implementación también quiero resaltar que todas estas otras iniciativas en la línea de prevención del abuso sexual hacia niños niñas adolescentes y prevención del embarazo forzado que es también donde trabaja este modelo de protocolo son apoyados tanto por el PNUD como por el Fondo de Población de Naciones Unidas USPA por UNICEF y también la Embajada de Países Bajos a partir de la implementación de la ley 27610 está apoyando a organizaciones de la sociedad civil en tanto provincias del NOA y del NEA para avanzar en trabajos concretos con los equipos de salud la segunda cuestión que quiero resaltar es la importancia sin dudas de la articulación de salud y justicia pero no es cualquier articulación no es una articulación macro un valor que lo mencionó Agustina Ramón Michel en su presentación es que esto está situado que es pensado para la práctica concreta de un equipo de salud que está en un centro de salud que está en un hospital que recibe una niña adolescente niña víctima de abuso y que a la vez que hace todas las evaluaciones y la atención que se requiere también puede avanzar en una práctica que resguarde las pruebas y que haga la recolección adecuada que preserve y que trabaje en lo que es la cadena de custodia esto a la vez esta práctica situada muy micro en donde se mete este protocolo lo quiero resaltar porque también es sumamente potente para poder evitar como muchas de ustedes dijeron la revictimización pero también a la vez garantizar la atención integral de salud la protección integral porque sabemos que muchas de las niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual los agresores vienen de su familia más cercana de su núcleo familiar por lo tanto este abordaje también situado en las niñas adolescentes en su voz en su participación significativa en su autonomía progresiva y confidencialidad contempla esta situación tan particular de este delito en donde está demostrado como dijimos que las familias donde muchas veces ocurren estos delitos por lo tanto la voz del adolescente de la niña del niñe para decir quién qué adulto referente qué adulta quiere que lo acompañe que la acompañe en este proceso así como las múltiples decisiones que ellos tienen que tomar en todo este proceso de atención me parece que el protocolo aporta este modelo de protocolo da luz abre nuevas herramientas muy necesarias para los equipos de salud y también el tercer aspecto que quiero destacar y el último aspecto tiene que ver con el marco de derechos humanos que desarrolla este modelo de protocolo y también la incorporación de todo el plexo normativo y de la interrupción del embarazo poder incorporar para las prácticas de atención y para esta recolección de muestras también lo que significa el acceso al aborto para los equipos y para las niñas adolescentes que son que todas tienen por derecho por esta ley tanto para el acceso a la IVE como a la ILE causal salud causal violación son causales que aplican a niñas adolescentes menores de 15 años entonces que el protocolo este modelo de protocolo hable indique proponga y considere esta práctica nos parece un avance muy importante una contribución enorme también al equipo a los equipos de salud a las provincias y sobre todo a las niñas niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y embarazo forzado y finalmente si quiero comprometer el apoyo de esta dirección nacional del ministerio de salud para trabajar junto a los equipos de salud provinciales locales aquí veo que está de provincia de Buenos Aires está Mara Montiagudo la veo a Claudia Castro de provincia de Jujuy también veo colegas del sistema de salud entonces está en nuestro compromiso para trabajar con ellas y poder generar las mejores articulaciones concretas situadas en los lugares con las actoras y los actores del sistema judicial en cada provincia así que nuevamente muchísimas gracias no por favor muchísimas gracias Valeria y ahora le damos al último expositor de este bloque que es el doctor Juan Carlos Escobar director de la dirección de adolescencia y juventudes del ministerio de salud de la nación la palabra Juan bueno muchas gracias Fernanda buenos días tardes a todos gracias por la invitación celebro también la elaboración de este protocolo y adcribo a lo que dijo Valeria en relación al diálogo que el material tiene con los otros producidos por el ministerio de salud sabemos que desde la modificación del código penal en el año 2018 la denuncia de los delitos de abuso sexual pasa a ser de oficio para menores de 18 años y esto obliga a los servicios de salud y a los servicios de justicia estar a la altura de esta circunstancia y garantizar el acceso al derecho a la justicia de niños niñas y adolescentes se dijo que una gran proporción de las situaciones de violencia sexual no dejan huellas ni rastros biológicos en los cuerpos de niños niñas y adolescentes pero cuando si sucede es necesario extremar esfuerzos para que estos no sean revictimizados y a su vez la evidencia sea considerada válida y acá creo que es necesario poder movernos desde nuestras miradas adultocéntricas que desestiman y subestiman las voces de niños niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y en este sentido creo que el protocolo como refería Valeria termina siendo sumamente operativo para poder de alguna manera dar pautas en relación a aceitar la articulación entre el sistema de salud y el sistema de justicia junto también con los organismos locales de protección de derechos sobre todo teniendo en cuenta la diversidad que tiene nuestro país los múltiples dispositivos de actuación frente a estas circunstancias teniendo en cuenta también variabilidades de interculturalidad o de discapacidad lo que obliga a tener protocolos y materiales que sean lo suficientemente claros y operativos en ese sentido desde la dirección de géneros y diversidad la dirección de salud sexual de salud perinatal niñez y nosotros estamos elaborando el manual clínico para la atención integral de situaciones de violencia por motivos de género que incluye con apoyo de OPS que incluye un capítulo de atención específica a niños niñas y adolescentes y claramente va a estar dialogando con este protocolo y creo que ahí el desafío es también la capacitación a los equipos para poder incorporar lo que se produce en este sentido y ahí creo que también ponemos a disposición el acompañamiento de la dirección de adolescencias en nuestros aspectores de las provincias por último no quiero dejar de remarcar o de reforzar que el abuso y la violencia sexual forman parte de un entramado de violencia y complicidad patriarcal no sólo de quienes ejercen el delito sino de muchos operadores del estado con lo cual creo que no debemos perder de vista la necesidad de trabajar con los equipos de salud de justicia de educación desde una perspectiva de género y masculinidades para desentramar de alguna manera lo que subyace en el abuso de poder hacia niños niñas adolescentes mujeres disidencias sexuales el mes que viene se cumplen 15 años también de la sanción de la ley de educación sexual integral y sabemos quienes estamos a cargo de acompañar las trayectorias vitales de niños niñas y adolescentes que este también es una herramienta clave para develar la situación de abuso sexual así que bueno muchas gracias por la invitación y celebro nuevamente este documento bueno muchísimas gracias estamos un poco muy ajustados con el tiempo quiero darle dos palabras antes de que Nora haga el cierre y las conclusiones unos dos minutitos no más o tres al doctor Follo que se ha podido incorporar y que fue una parte muy importante en la realización del protocolo muchas gracias muy buenos días bueno simplemente para en primer lugar agradecer no solamente la invitación sino haber podido formar parte de este trabajo realmente intenso pero sumamente importante e interesante creo que de alguna manera marca un hito en el trabajo que tanto las magistraturas como el ámbito asistencial y pericial desempeñan en este tema de problemática tal cual ha sido expuesto este hito fundacional es un punto de partida para seguir trabajando seguir actualizándolo seguir reviéndolo siempre pensando en el interés superior que en este caso es las víctimas y tratar de evitar la revictimización y tratar de proveer de las pruebas de la manera más eficiente más útil más práctica sobre todo para poder brindarle el acceso a justicia tan merecido y a la vez poder dotar de este instrumento de la calidad científica y de la evidencia que sea necesaria simplemente agradecer nuevamente la oportunidad de haber podido participar realmente muy honrado y agradecerles nuevamente por todas las presencias gracias muchas muchísimas gracias ahora sí entonces Nora tomás vos el final de esta reunión para hacer el cierre con las valiosas reflexiones que estoy segura vas a exponer gracias gracias Fernanda en realidad quiero ser respetuosa del tiempo estamos muy pasados y no quisiera en este sentido demorarlos más pero sí permítanme hacer tomar dos minutos para algunas reflexiones la primera es agradecer por supuesto al CEDES y al Reino de los Países Bajos por supuesto de habernos permitido sumarnos a esta iniciativa pero tal vez me voy a focalizar un poquito en algunos temas que se dijeron pero que tal vez no se profundizó mucho y sí creo que es importante para la etapa que viene en primer lugar decir que PNUD tiene una gran satisfacción de haber podido ser parte de esta discusión de este debate en un protocolo que claramente tiene una gran calidad metodológica en realidad cuando uno piensa en protocolos generalmente la gente piensa que esa es un caminito es un cronograma en este documento se demuestra claramente que el rigor científico en la elaboración de un protocolo puede visualizarse de una manera muy 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 clara y que el rol que se le da al protocolo justamente es el de poder implementar los estándares de las convenciones por ejemplo de Naciones Unidas relevantes en estos temas como la de los derechos de niños y niñas y adolescentes ¿verdad? para nosotros es un honor poder contribuir tanto con el Poder Judicial como con los ministerios de salud de las provincias para poder hacer realidad esos estándares en realidad cuando uno mira y hace un análisis de escritorio si ustedes me permiten esta palabra un análisis de escritorio de la legislación de cómo los países de alguna manera adaptan los estándares internacionales en su legislación nacional generalmente hay pocas observaciones digamos suele ser un trabajo de adaptación muy claro pero el desafío está justamente en la implementación es algo que los que hemos trabajado en alguna de las instancias del sector público sabemos que es el mayor desafío entonces este protocolo apunta específicamente a poner en práctica a darle vida a eso que el legislador nacional o el legislador internacional pensó ¿cuáles son los aspectos que yo creo que este protocolo resalta? en primer lugar tiene la representatividad en un país que es en primer lugar federal y en segundo lugar con enormes desigualdades no solamente al interior de las jurisdicciones sino también entre las jurisdicciones el doctor Contegrán mencionaba nos recordaba los mil kilómetros de longitud de la provincia de Buenos Aires pero también si pensamos este protocolo modelo con esa gran aspiración de poder servir de guía a todas las provincias incluida la ciudad autónoma de Buenos Aires vemos que el desafío es aún mayor de todas maneras ¿cuáles son los grandes aportes que tiene este protocolo? bueno los grandes aportes es que ha habido consenso en aspectos que son cruciales para de alguna manera avizorar un éxito en la implementación de este protocolo ¿cuáles son esos? bueno por haber podido acordar entre los expertos y los operadores cuáles son los estándares máximos o las aspiraciones máximas y cuáles son los mínimos para poder garantizar de que esta que esta recolección y esta esta evidencia biológica que ha sido el centro de este protocolo puedan llegar a buen puerto y puedan ser unas herramientas útiles en un proceso criminal en un proceso penal no estamos poniendo haciendo un juicio de valor respecto de otras medidas probatorias pero claramente hoy el avance de la ciencia de la ciencia forense nos permite de alguna manera contribuir sensiblemente al éxito en la persecución de estos crímenes que son tan aberrantes el otro tema que sí creo que tenemos que tener en cuenta cuando simplemente es algo que también ya se mencionó y que es las diferentes condiciones o contextos ex ante uno no puede saber o tiene una idea intuitiva de cuáles son esas desigualdades que nos van a todavía seguir persistiendo en la implementación de este protocolo por eso lo más importante es que pensemos ya en la segunda etapa nuestro representante ya lo adelantó PNUD está a disposición para continuar en esta segunda fase que espero que todas las jurisdicciones y las áreas que han participado en este protocolo puedan sumarse en una fase que entendemos que tendrá que ser de un diseño para la implementación obviamente con carácter piloto de este protocolo esto que nos va a permitir bueno nos va a permitir tener una línea de tiempo en la cual podamos poner en funcionamiento observemos tal vez cuáles son las debilidades y fortalezas y se ajuste este protocolo en función de las necesidades yo diría ya más locales en la implementación así que yo no tengo más para decirles gracias por permitirme también haber sido parte de esta presentación y por ratificar nuestro interés en poder apoyar a las jurisdicciones subnacionales muchas gracias bueno muchísimas gracias a todos lamentablemente queríamos abrir el debate pero estamos demasiado excedidos en el tiempo Mechi podés colocar un mail por cualquier aporte que quienes han de quienes han estado presenciando esta sesión puedan querer hacer a futuro la verdad que nos hubiese encantado abrir el diálogo pero bueno muchísimas gracias a todos por la paciencia por la escucha por el entusiasmo por la participación en el proyecto estamos todos muy orgullosos casi con la sensibilidad a flor de piel así que bueno esperamos que esto se convierta en una realidad muchas gracias gracias a todos Gracias.